buenas tardes a todos aunque dice no se nos adelantaron bueno estamos aquí a seis a cuatro minutos de iniciar veo que no han éste llegado los demás si les llegó el orden el orden de este de presentación que vamos a tener ok si ustedes carla como fueron los primeros la vez pasada pues ahora van a ser los últimos y este los compañeros de cervecería bacalar como fueron los últimos ahora van a ser los primeros buenas tardes este rector bienvenido maestro riverol bienvenido corto un poquito el audio ok pues ese ya es ya es problema de todos los días no que se nos corta el el audio buenas tardes nur mi cristina bienvenida entonces en unos cuantos minutos nada más que se integren los demás compañeros y las autoridades universitarias este comenzamos buenas tardes omar bienvenido este carla omar jesús enrique bienvenidos jesús este van a presentar directo en la computadora o si subieron si alcanzaron a subir el vídeo en youtube pues pues puede ser no digo pues ustedes que para que sobre todo por la cual la calidad de la conexión no si van a reproducir en internet hay que y si van a reproducir de la computadora pues hay que asegurarse que sí que si funcione bien la el audio y vídeo bueno que en el caso de jesús si funcionó la última vez que transmitieron desde la computadora 6 259 entonces así como el teatro a las tres damos la primera llamada y comenzamos los demás miembros de su equipo carla los demás miembros de su equipo mar jesús en las demás miembros de mi equipo este solo faltan no tienen problemas técnicos y el otro falla es en internet ok perfecto buenas tardes maestra vanessa bienvenida buenas tardes muchas gracias ahora sí que son las 3 de la tarde vamos a darle unos cuantos minutitos bueno un minuto nada más primera llamada ya acá los a los chicos se supone que el equipo número uno todavía no ha no ha iniciado digo no ha iniciado no ha entrado ninguno de los integrantes carlos emanuel bienvenido roger carrillo bienvenido entonces ya tienen el orden si no está el equipo uno disponible este el millenial quejándose de la vacuna me recordó al meme que anda circulando en internet les decía si el equipo uno pues no está disponible pues vamos a comenzar con el 2 y a ver si llega el 1 aunque ya va a tener penalización y también damos unos minutos más para que para ver si se conectan los demás compañeros docentes alberto antonio buenas tardes bienvenido maestra luz maría ascencio buenas tardes bienvenida y buenas tardes maestro pablo leonardo bienvenido que bueno que hoy si nos pudo acompañar emma melisa buenas tardes bienvenida y entonces ya comenzamos comenzamos a las a las 3 0 5 exactamente en dos minutos este se grabará la sesión en el en el drive aunque yo la estoy grabando por mi cuenta en este en mayor resolución y la posteriormente la subiré como parte de la lista de reproducción que tenemos en youtube no han llegado los compañeros de cervecería bacalar buenas tardes ángela bienvenida ok bueno entonces váyanse preparando los del compañeros del equipo coral son ustedes van a ser este los primeros me informa me informa el otro equipo que tienen fallas técnicas de este fallas técnicas de último minuto bueno entonces ya está 3 0 5 ya tercera llamada comenzamos entonces este cedo la palabra al maestro el guinadame para que el de las las palabras de bienvenida adelante maestro pues muy buena tarde de nueva cuenta les agradezco la asistencia y la participación esta tarde en la tarea integradora de noveno cuatrimestre con el grupo nueve mercadoteña 2020 esta tarde nos van a estar acompañando además de sus profesor ya presentar va a estar con nosotros y sabemos de lo complicado de de las agendas en estos cierres cuatrimestre voy a saludar del licenciado octavio chávez galvado nuestro rector de la universidad así mismo a a la maestra a la licenciada beatriz de la cruz ramos jefe del departamento de desarrollo pedagógico a la doctora maría amparo de la carla beatriz de que escalante coordinadora de formación sociocultural ya la maestra wendy patricia nobelo mo ahora los profesores que están participando en esta evaluación tenemos al maestro josé no el planeación y seguimiento de proyectos el maestro adrián eduardo a que gómez quien dirige a cargo de esta ejercicio de la integradora y está acá maestro rafael dircio lópez con la asignatura de finanzas la licenciada luz maría ascencio gonzález con la licenciado marco antonio que peña con inglés ocho y la tutora y también la maestra la maestra arely suárez vázquez esta esta tarde virtual van a presentar ante sus docentes y estas autoridades académicas que hoy nos acompañan financiamiento con la finalidad de colocar acciones entre el público inversionista de las ideas negocio tarde van a presentar en el orden que el profesor dircio ahora establezca y que a continuación y cómo se va a llevar a cabo esta esta jornada tenemos al primer equipo a botana a asmix ya va a calar y finalmente el bloqueador solar coral son estos cuatro equipos han trabajado con la materia de finanzas para lograr este este objetivo que que como como objetivo general el objetivo de aprendizaje que la luna el costo y el riesgo financiero a través de evaluar a estos métodos de análisis y técnicas de evaluación para determinar las opciones de inversión y capitalización y también y se está integrador del próximo cuatrimestre así que eh yo los felicito porque llegan a este término falta la parte el esfuerzo término eh eh a través de estos eh últimos tres meses que he estado trabajando pues prácticamente en la misma muchas clases presentes de 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 cómo han llevado esta asignatura de finanzas esta paciencia esta metodología y hay para llevarlos prácticamente de la mano comentábamos aquí el maestro eh romeo y yo que me hubiera encantado que los estos los 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 clases de dado así en esa calidad de de videos en esa dinámica de irlos llevando como un recetado de cocina que no no era así en la universidad varios así que he visto también eh porque hemos estado aquí muy muy en constante trabajo con el profesor de 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 el esfuerzo eh eso que han hecho cuando ha tenido muy buen desempeño les he mandado un mensaje les los he felicitado de de cómo van algunas áreas de oportunidad también se la claro ustedes van encaminados ya habíamos platicado en otras ocasiones como alumnos eh que han llevado esta capacitación en el programa tanto como tensa como tienen la capacidad como tienen las las habilidades y las destrezas de ya en el campo laboral de sencillo hacer poder hacer una así financiero hacer una corrida financiera tener a su cargo la proyección de estos de estos este información para información ahora que estamos evaluando esta licenciatura hemos hemos resaltado mucho tenemos casos de éxito donde refieren que a través de este aprendizaje y de este conocimiento les ha permitido a través de destacar en sus puntos de trabajo así como lo hacen también en el área de redes sociales marketing digital una de las en las fuertes planes de negocios la parte la parte financiera muy fuerte eh ustedes son una nueva generación porque el programa sufrió una una o más bien se privilegió en una en un eh eh de alguna manera en una actualización dos asignaturas que antes llevaban la y dos a una es una más grandota pero pero al final del al final del día se llevan muy fuerte el área el área muchas veces los proyectos no van sustentados con esta parte y los que han tenido oportunidad de participar en conies o los que han estado relacionados porque hemos tenido eh catrónica y de tics en la parte financiera pues simplemente al al momento de hacer las corridas financieras buscar los puntos de equilibrio y buscar las las tasas de retorno en inversión pues simplemente ahí es donde adolecen los proyectos afortunadamente con toda esta instrucción que ustedes han recibido tienen de poder sustentar financieramente la rentabilidad tienen esa capacidad de un proyecto esto es fundamental así que eh yo los felicito por llegar a esta etapa y pues pido la palabra pido la palabra ceder la palabra al maestro Dicio para que nos mencione cuál es la dinámica cuánto tiempo ustedes van a exponer el tiempo de retroalimentación de cuánto tiempo estar eh con la participación final de la maestra Vanessa caballera al al término de la exposición de los cuatro equipos adelante maestro ah bien sí sí maestro lo que pasa es que yo no lo veo conectado por aquí si si ya nos acompaña eh ya está aquí después de estos de estos puntos que ya les he platicado voy a ceder la palabra a nuestro rector el señor Octavio Chávez Gabaldón para la bienvenida la evaluación doctor buenas tardes sí bienvenida sí bienvenida buenas tardes buenas tardes a todos llegué desde el principio antes de Simón mucho antes Ander no te estoy bartoneando Simón entró entró más temprano que nosotros gracias por la invitación me da mucho gusto saludarlos les repito este gracias por la por la invitación y bueno pues yo nada más quiero decirles que eh va a ser el preámbulo de de algo más en lo que se aplicará la modificación al programa educativo está trabajando el maestro Dircio el maestro Romeo y el maestro Erwin en eh la preparación de la certificación de del bien en una mejor infraestructura académica para que ustedes eh salgan salgan yo no más quiero aprovechar para decirles que esta turbulencia que que ustedes ahora quieras y saben que una turbulencia pues es lo que pone es lo que pone en entredicho lo que las proyectos de finanzas y y esta pandemia que no se acaba que no se va ni siquiera en el ánimo de nosotros es y yo lo que quiero es decirles que tenemos que adoptar adoptar unos hábitos porque definitivamente las vacunas lo que lo que ya está dándose en vivo con ustedes también yo quiero pedirles a todos que pues que vean las cosas con muchísima tú pero a la vez es una gran responsabilidad y una obligación social una obligación social en primer lugar unas vulnerables quienes tienen el privilegio de tener a sus abuelos en casa o tenerlos muy cerca pues no es sin necesidad de de involucrar temores y una serie de cosas que que dicho sea de que paso joven de tantos meses de estar encerrados de de estar apostando por una resiliencia que la hemos es facetas y todavía no termina yo creo que en lo que estamos en lo que estamos sobre información yo creo que aquí tenemos que ser amalitos centrarnos en lo que nos toca y yo quiero dejarlo cambiar de hábitos y tenemos que cambiar de actitudes para que se pueda dar un círculo virtuoso en este sentido nos ha quitado muchas cosas y sí sí es cierto en la parte humana que es la que más lamento yo nuestro alcance y han sucedido desgracias en nuestra familia con nuestros amigos a nivel social y es todo y lo sencillamente tenemos que asumirlo como parte de esa resiliencia pero mucho también que a en esta repito sin el año siquiera de hacer una es si de completamente lo que se perdió está fuera de nuestras posibilidades humanas y sociales y lo que podemos lograr sí es también porque tenemos que aprender a ver esos cambios en la sociedad tenemos que ver esos cambios en nuestro entorno y lo más importante en nuestra persona hemos perdido cosas pero también hemos logrado otras otras la obligación o hemos tenido esa obligación hemos hemos tenido en virtual a mucha gente que de otra manera no la hubiéramos tenido contacto con ellos hemos trabajado con otros países de otras universidades etcétera y eso va a ser una ganancia en la medida en que lo veamos que lo que teníamos sea mucho mejor y lo perdimos pues entonces sí ya perdimos porque quiere decir que no lo hemos que estamos teniendo que generosamente personas instituciones nos han puesto a disposición están grabadas si en un momento dado no pusimos atención no pudimos lo que sea yo no creo a ver esos materiales esa es la parte que nos trajo la pandemia el hecho de estar grabando programas como es que no muy inspirador el hecho de asistir estaba yo viendo unas fotos con los productos que se habían inventado para las tareas para los proyectos se integró ese mundo yo diría que no lo perdimos yo creo que yo quiero dejar un cambio imprevisto un cambio radical que nos nos otras estrategias y nos hizo ver las cosas de manera diferente y pues no se olviden que en el mercado la forma de ver las cosas como todo esto es un proceso un proceso que lo inician ustedes en donde sea y termina como la cola de la serpiente todo es un ciclo es un ciclo entonces quiero dejarlos con esta parte que es la parte más humana porque la cuestionan repetir y podemos hacer muchas cosas yo creo que dejamos de hacer muchas cosas les decía pero hay muchas cosas también también dejarle ganancias yo quiero insistir nada más para como punto final de esto en que esos nuevos hábitos tienen que seguir anclados a los tres principios a los tres valores que jóvenes que que manifestaron muchos de decir yo necesito este apoyo yo necesito ese sí tutor los tutores hablaron por todos con base en la palabra eso es muy importante nada porque este es un valor si yo tengo a alguien que me que me atiende me hace caso porque mi palabra bueno pues tengo la obligación también de ser de ser honesto y de ser responsable tengo que responder esto porque pues no voy a ocurrir en en a flexibilizar mi trabajo o a no hacerlo porque pues resulta que el maestro sí me cree para nosotros no lo estamos viendo con respeto porque le estamos dando otro otro carácter el 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 por nosotros mismos porque este también es un hecho jóvenes hemos es que muy difícil sí sí ha sido muy difícil pero creo que todos los que estamos aquí porque ya hubo una especie de hemos tenido los apoyos necesarios para estar aquí yo sé que muchos de ustedes han tenido apoyos diferentes familias tienen circunstancias diferentes pero lo importante en la mañana que el lo importante no es lo que nos lo que recibimos sino lo que hacemos que tenemos gente que nos quiere gente que se preocupa por nosotros bueno tenemos entonces que ser lo que nos lleva hacia la solidaridad sabemos que hay compañeros nuestros que tienen lo justo que a a a veces nosotros tenemos esa 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 fortuna esa libertad esa posibilidad de ser solidarios bueno comunidad una comunidad que se que se auto apoya es una es una es una comunidad comunidad verdaderamente que se le puede llamar como tal por decir una comunidad solidaria pues es que las comunidades son solidarias y sin no nos son comunidades un concepto muy importante y y lo somos cuando estamos preocupados por nosotros y por el de al lado y el otro se preocupa por el de al lado resulta que yo soy el de al lado suyo y él es al de al lado mío y entonces todos tenemos un apoyo marchar hacia adelante yo creo que muy pronto no soy yo autoridad competente para decirles que va vamos a regresar semanas o meses pero ustedes están al tanto de los de los medios de difusión y y cualquier opción es una cuestión que va a suceder por muchas razones y en este caso la vacuna la vacuna es un tranquiliza el hecho de que ustedes estén ya en esa etapa de la vacunación que era lo que a muchos nos preocupa si si nuestros estudiantes no están no están vacunados bueno pues en este momento educación superior ya ya tiene ya tiene ya tiene esa vacuna hay que hacerlo les repito no es posible que que ustedes se acoba la vacuna más que que se supone que somos somos vulnerables bueno pues yo pagó casi todo lo que ustedes han escuchado como recomendación yo no le tengo absolutamente ningún temor sin el tapabocas a donde no debo cosa que no no hago yo me devuelvo a mi casa y y yo creo que es poner en práctica pero si ha quedado muy hondo esto esa resiliencia tenemos actitud responsabilidad y no de minusvalía de apoyo hacia los demás porque eso puedo valerme por sí mismo y si tengo la posibilidad de obtener ingresos tengo que ser solidario con la gente que me rodea directamente con una fama con una fan cívico con lo que ustedes quieran eso es la sociedad jóvenes y eso nos hace más sencillos y es la sociedad quiero dejarlo con esa con esa acción y con el gran deseo de que pronto nos ha dado nos ha dado muy buenas condiciones a que haya seguridad y a todos estén vacunados el ejemplo lo ponía crónica que participaron en en el la competencia mundial estuvieron aquí y hay no esa vanesa la maestra eréndira eh su servidor el maestro rivas todos los maestros que están participando me obligara a verificar todo lo que estuviera pasando fue eh estuviera dentro de las normas de seguridad y quiere decir crónica están muy pero muy motivados ahí hay gente de tercer cuatrimestre por ahí va por ejemplo también otro tipo relativa al que es el cuatrimestre no nos hace menos ni estar en en o nos hace superiores a nadie y esas actitudes y esos y esos mismos actos y vamos a y vamos a ir adelante entonces estuviera con una máquina especial es ahí se me tapa el nombre en este momento es como sal la secretarizadora eh se les ofrecieron desayunos comidas a los jóvenes que estaban en en esto es muy motivante no porque estén dormidos en el suelo sino eso es motivante sino el hecho se quita el tapabocas porque se hizo el compromiso no personal el compromiso de cuidar a los demás entonces yo cuido a mí me llega el beneficio de los demás y no y no hemos tenido contagio como progresas por todo lo demás yo veo yo veo que hay muchas posibilidades de empezar en modalidades que están esperadas están esperadas por todas las carreras no me extiendo más jóvenes me da mucho gusto darlos y y y yo espero con sus maestros en esta tarea integradora que sea la base para que nos volvamos a ver gracias gracias en la madre mario amparo los demás alumnos ya está ya está luzma parla por ahí maría y emma que nos oye roger mejillas y méndez ya está y carla arla ahí está ya está la compañera carla faltan los demás nada más simón bernardo simón y víctor emir y michel ricardo me dice está bueno barranco ya simón rojo rojo listo simón y michel nada más sí y se peina molito ya está listo viendo la cámara por favor de mover no me veo profesor solo falta roger roger y ángela pero no cierren los demás no 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 es que si está está complicado que entran unos y salen otros y no si la encienden todos por favor a ver cuántos alcanzamos a capturar tanto en vídeo como en el en el el screenshot ya hice una una más y ya no 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 la evidencia listo gracias gracias adelante ok bueno entonces este rápidamente cada este cada equipo este proyectará un vídeo de mínimo 20 minutos máximo 25 minutos en los cuales este hablarán acerca de su empresa de una empresa que está operando y el objetivo de la tarea es que se hiciera un un prospecto de colocación para invitar al público inversionista a este comprar acciones de estas empresas mediante este plataformas de crowdfunding nosotros en especial estuvimos en el cuatrimestre viendo algunos casos de la plataforma play business la cual este opera mediante boletos así le llaman ellos boletos de 5 mil pesos pero en realidad es una acción y las rondas de financiamiento pues pueden ser de desde 100 mil pesos hasta 4 5 6 millones de pesos entonces ese era el objetivo entonces van a presentar el vídeo y ya posteriormente pues entregarán este el trabajo el prospecto el prospecto de colocación entonces y es exactamente a bueno cuando es a nivel macro pues es exactamente el mismo proceso para cuando las empresas quieren cotizar en la bolsa mexicana de valores entonces el orden este ya se los había proporcionado previamente cervecería bacalar luego la barra de protector solar coral son el trajes de baño y chel y por último la este botanas mix up sin embargo por los compañeros creo que de cervecería bacalar este ya están listos entonces van a proyectar el vídeo y este posteriormente pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas o comentarios al trabajo realizado por los alumnos cristian michelle cristian michelle cristian michelle este profe como le habíamos comentado o sea que apenas apenas están pero no 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 ya está ya está pero o o pero está terminado solamente que estamos esperando bueno ok entonces vamos con este el equipo su computadora no olvido ok el equipo número 2 entonces sería este coral son adelante si invertimos bueno invertí el orden en que expusieron en la en la presentación intermedia coralson es este ángel la raya omar adelante no está tampoco coralson coralson a la una coralson a las dos creo que tampoco está listo el equipo ven bueno entonces vamos con vamos a continuar con el equipo número 3 de este trajes de baño y shell adelante ya los dos los otros dos equipos pues tendrán su penalización ahí por no tener listo su material a tiempo adelante jesús enrique voy maestro voy 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 ya se comparte ok vamos a empezar con un video breve de ok acuérdense que es el comercial así es todo suyo el tablero lo que tenemos así es todo suyo el tablero en este parche el tablero el tablero en este parche yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fundada por la señora Casimira Arana, actualmente contamos con 10 años de presencia en el mercado. Con ayuda de nuestro grupo de trabajo, hemos alcanzado el mayor posicionamiento de la zona, gracias a la calidad, excelencia y originalidad de nuestros diseñadores. A lo largo de nuestra historia, hemos participado en diferentes cursos, eventos y ferias a nivel estatal y nacional de textil y confección. Durante varios años, nos hemos seguido actualizando y mejorando nuestros procesos. Una prueba de ello es que nuestra gerente general, Amanda Beatriz Tarana, fue recientemente a un pabellón cultural y turístico México-Colombia 2021. De igual manera, hemos estado a cargo del diseño y confección de prendas exclusivas para nuestras amigas, Pati Chapoy y Jimena Pérez, conocida como La Choco, del programa televisivo Ventaneando en TV Azteca. Nuestro grupo de directivos está conformado por nuestra actual gerente general, Amanda Beatriz Tarana y la fundadora y tesorera Casimira Tau. Nuestro principal target son las mujeres turistas que frecuentan las playas de Cancún con una edad de entre 18 y 30 años, con un gasto promedio de 20 mil pesos por persona durante el viaje, con gusto por la cultura artesanal mexicana. Por lo general, las mujeres suelen ser caracterizadas por tener gustos distintos, exuberantes y exóticos, por lo que cada uno de nuestros trajes de baño buscan tener un distintivo perfecto para cada una de nuestras clientes. El Caribe mexicano recibió el año pasado a cerca de 23 millones de turistas, lo que dejó en el distinto una derrama económica de 15 mil 400 millones de dólares, un incremento de 5% respecto a 2018. Los turistas que recorren el país gastan 44% en productos elaborados por maestros artesanos de las diferentes regiones del país. Cada vez tratamos de mejorar nuestros productos, por ello utilizamos los materiales con la mejor calidad que hay en el mercado. Actualmente ya contamos con un servicio de personalización para nuestras clientas, además de contar con nuestros propios diseños clásicos de la región. Por ello, nuestros trajes clásicos, al igual que los personalizados, cuestan alrededor de 900 pesos. Actualmente, si te gustaría visitarnos, puedes ir a una de nuestras sucursales, que están situadas en Cancún o en Espechil a las fueras de Carrillo Puerto. También puedes encontrar en nuestro sitio web como ishell.com.mx. En nuestra página de Facebook nos puedes encontrar al igual que en Instagram como arroba ishell en ambas. Actualmente, las redes sociales tienen un gran impacto a la hora de publicitar un producto. Por tanto, hemos decidido utilizar nuestras redes como principal método de conexión con nuestras clientas. Tomando en cuenta esto, Instagram es una de las redes donde las mujeres pasan una gran cantidad de tiempo al día. Hablando de nuestras redes sociales, no te pierdas nuestros próximos giveaways, ¿qué tendremos para ti? Nuestro proceso productivo está constituido por una serie de procedimientos que se realizan en nuestra empresa. Primero, empezamos por buscar los materiales a utilizar dentro del almacén de materias primas. Posteriormente, los materiales son enviados al área de producción, donde se dibuja un trazo para la creación del traje de baño. Después de eso, se crea el bordado, se costura y con eso se crea el traje de baño. Para poder pasar al área de almacén, donde será empaquetado y etiquetado, esperando a ser adquirido. En el layout, como podrán ver en la imagen, es una mecánica circulante, ¿qué quiere decir esto? Que tiene un inicio y un final, es un mismo ciclo todo el proceso productivo. El programa de producción proyectado, actualmente, nuestro grupo de colaboradores ha tenido un gran desempeño en su trabajo, pudiendo así crear un total de 22 trajes de baño al día, lo que lleva un total de 662 trajes de baño al mes, que nos da un total de 7.944 trajes de baño al año. Misión Somos una microempresa local, fabricante de productos artesanales, que busca expresar la personalidad de los clientes a través de nuestros bordados, fomentando el consumo de la historia de la cultura maya. La visión Ser líder del mercado nacional e internacional en el sector de producción artesanal, a través de la mejora constante de los servicios que ofrecemos, estableciendo relaciones de confianza con nuestros clientes, basado en una atención comprendida y transparente. Nuestros valores son el compromiso, la honestidad, el respeto, solidaridad, iniciativa y responsabilidad. En el organigrama general, como podrán ver en la imagen, nuestra presidenta cuenta con dos apoyos directos, una es su secretaria y la tesorera, seguidos de los encargados de redes sociales, recursos humanos, finanzas y producción. Este último cuenta con dos subordinados, los encargados de diseño, de marketing y ventas, tomando en cuenta nuestras 11 artesanas. Nuestra presidenta Amanda está encargada de supervisar la cooperación para asegurar la calidad, eficiencia y manejo adecuado de los recursos, guiar a los empleados para obtener las metas principales de la compañía, coordinar las relaciones entre todos el personal, tener decisiones que permitan el crecimiento de la empresa. El encargado de redes sociales se enfoca en realizar bosquejos de páginas en papel para definir el programa a utilizar, coordinar los departamentos involucrados para conseguir la información necesaria para desarrollar las redes sociales, y por último, conseguir el material ilustrativo que se va a introducir. El jefe de producción debe cumplir con lo siguiente, responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa, y sobre el cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas por el gerente general y el equipo gerencial. Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un crecimiento progresivo de la productividad, a su vez que respetan las condiciones y especificaciones de calidad. Organizar y hacer seguimiento de la ejecución de todos los trabajos dentro del ciclo de producción, garantizando que cumplan con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad. Promover el sistema de calidad de todo el área en la que es responsable, ayudando a completar aspectos que puedan contribuir a su mejora continua. Tratar con el gerente general sobre los planes a corto, mediano y largo plazo, para hacer progresar el área productiva de la empresa con respecto a las tendencias del mercado y de la tecnología. Crear una labor de equipo con sus colaboradores inmediatamente inferiores en el organigrama, traduciendo las políticas y estrategias de la empresa en acciones concretas que puedan ser interpretadas claramente por los mandos intermedios. Preparación y presentación al equipo directivo, y muy concretamente al gerente general, de la evolución de los índices de productividad, de las acciones realizadas en el periodo y del conjunto de recomendaciones deseables para la mejora del periodo siguiente. La encargada de marketing y ventas busca elaborar y desarrollar los planes de la marca para cada uno de los canales establecidos. Coordinar con su fuerza de ventas que los objetivos de ventas asignados se cumplan. Estudiar e investigar los estudios de mercado para la marca asignada. Proyectar la rentabilidad de la marca de acuerdo con los estudios realizados. Coordinar y realizar los eventos promocionales de la marca y velar por el éxito de cada evento. La jefa de Recursos Humanos debe realizar las siguientes actividades. Liderar las decisiones del Departamento de Recursos Humanos. Crear e implementar políticas que mejoren y promuevan el mejoramiento constante del clima laboral dentro de la empresa. Desarrollar los programas de implementación de la cultura y sentido de pertenencia de la empresa. Liderar los estudios salariales del mercado y de la industria en donde se encuentre la empresa. Realizar reclutamientos, capacitaciones y entrenamiento del personal. Determinar las estrategias a seguir para cubrir los picos altos de trabajo. Revisar anualmente el paquete de compensación y beneficios de la compañía. Crear políticas y el reglamento interno de la compañía. El encargado de finanzas se enfoca en Colocar diariamente los recursos financieros de la empresa. Crear programas de inversión de los recursos disponibles para la empresa. Buscar fuentes de inversión y crear el plan de retorno y de factibilidad de las inversiones. Presentar la debida documentación para las búsquedas de financiamiento. Controlar los pagos de inversión. Revisar y aprobar las inversiones a los diferentes departamentos de la empresa. Elaborar y controlar el presupuesto anual de la compañía. Revisar los estados financieros y realizar las debidas recomendaciones. Control del flujo de la caja de efectivo de la empresa. Elaborar los reportes financieros mensuales para las presentaciones a gerencia general. Somos una empresa jurídica que ejerce derechos y cumple la obligación a nombre de Ixchel. Somos una sociedad anónima. Somos una empresa conformada por un mínimo de dos socios que funcionan bajo una razón social y o denominación. El capital está conformado por accionistas. Solicitar la denominación social. Elaborar el acta constitutiva de la empresa. Obtener el registro federal de contribuyentes RFC ante el SAT. Escribir el acta constitutiva en el registro público de la propiedad y de comercio. Registrarse ante el IMSS. Inscribirse en el registro de inversiones extranjeras. Inscribirse ante los demás organismos requeridos. Instituto Mexicano de la Propiedad. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, etc. Por la inversión se pretende la adquisición de 11 máquinas de corset y 11 cortadores de tela. Lo cual genera un costo total de 141.669 pesos. De igual manera se adquirirá un mobiliario y equipo. Dentro de estos activos se encuentran escritorios, sillas, focos, computadora, mesas de trabajo, teléfono fijo e impresora. Lo cual generará un costo total de 33.968 pesos. Asimismo, la empresa destinará parte de la inversión para licencias de funcionamiento, Microsoft Office, licencias de gestión administrativa, Illustrator y Adobe Photoshop. Lo cual nos da un total de 57.600 pesos. Para el funcionamiento de nuestro capital de trabajo, el cual se constituye de 11 personas en la mano de obra, además de los insumos, se requiere una inversión de 572.721 pesos. Para la parte de publicidad, diseño de marca y presentación, tendremos un total de 80.000 pesos. Finalmente, la empresa considera otros gastos como telefonía, energía eléctrica, mantenimiento, agua y material de limpieza, donde el costo asciende a 14.852 pesos. En total, la empresa necesita la inversión de 900.811 pesos para la adquisición de los recursos mencionados anteriormente. Con la inversión proyectada, se espera tener una tasa interna de retorno de 23.72%, tasa libre de riesgo del 8%, lo cual nos da una relación costo-beneficio de 1.34 pesos, teniendo como resultado el retorno de la inversión en un plazo de 4 años. En el último año, ICEL únicamente logró producir 3.600 trajes de baño anualmente, obteniendo ventas de hasta 3.240.000 pesos, con un costo del 35%, lo cual se traduce en 1.134.000 pesos, dejando una utilidad de 2.106.000 pesos. Actualmente, necesitamos una inversión para la mejora en la infraestructura, mobiliario, licencias, capacitaciones, publicidad y datos operativos, con un total de 900.000 pesos. Todo esto para tener un producto de la mayor calidad para nuestros clientes. El compromiso de ICEL con dicha inversión es duplicar la capacidad productiva y el nivel de ventas, lo cual se estima que se producirán hasta 600 trajes de baño al mes, con un total de 7.200 trajes de baño al año, cada uno con un precio aproximado de 900 pesos, dando un ingreso proyectado de 6.480.000 pesos. ¿Y tú, te animas a subjunte al mundo de la cultura maya? Maestro, disculpen, no sé si es mi internet, pero yo no lo puedo escuchar. A ver, permítame, ¿ya me escuchan? Todavía no se escucha. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, ¿ya me escuchan? Ya, ya, ya. Este, le decían que no van a presentar su abstract en inglés. ¿No hicieron el video? No, lo que pasa es que nos comentó el maestro que vamos a hacerlo con... Ajá. Un formato. Ajá, que vamos a hacer el abstract, pero se lo vamos a mandar a, como que a un tipo de formato, y lo vamos a mandárselo. Ah, bueno. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces... Bueno, entonces, algún maestro que quiera hacer comentarios, preguntas, dudas que les hayan quedado acerca de los trajes de baño. Desafortunadamente, la conexión no fue muy buena. Por favor, si nos mandan al chat el enlace del video, para que ya después cada participante lo pueda ver con su conexión y lo vea de manera ininterrumpida. Entonces, comenzamos con los maestros. ¿Alguno quiere ser voluntario? ¿Qué consideran que le falta para que ustedes puedan...? Adelante, maestro Riverol. Para que ustedes puedan decir, sí le invierto a Ixchel. Bueno, pues... Adelante, maestro. Buenas. Gracias. Tenemos muchos problemas con los proyectos que se dan, sobre todo en la zona maya. Las personas que los operan se quedan en proyectitos de beneficio por unas cuantas... ...personas, mercados donde su producto pueda ser apreciado. Hace unos años me tocó la experiencia de unos cursos de... ...capacitación para cursos de bordado. Y ellas querían bordar ropa, trajes, con lo clásico, ¿no? Con Mickey Mouse. Pues estas figuras tienen derechos de autor. Y segundo, un turista no va a venir desde el extranjero... ...a baño con figura de Winnie Pooh. Entonces, los motivos mayas, los motivos bordados de... ...de ipil... ...etcétera. No sucede que no saben vender. Hace unos años me tocó comprar unas guayaberas baratas en... ...en la Uadi. Y resulta que las señoras estateriales se los dio una ONG. Pues entonces solo querían cobrar su trabajo. Entonces, el asunto de cobrar... ...el asunto del mercado premium, que sí lo va a pagar, creo que lo cumplen muy bien. Tal vez el presentar... ...el video de inversión, sin que existiera por allá un poquito más de complejidad en el análisis, haría que les preguntara yo... ...si fuera inversión, todo de la rentabilidad, de la tasa interna de retorno, algún... ...un análisis más de cuánto es lo que ustedes requerían de inversión para poder entrarle al toro por los cuernos. Pero en términos generales, creo que es una buena... ...si no lo dejen, que se pudiera cochar a este tipo de proyectos, precisamente, pues para que se consolide... ...es todo, gracias. Ok. Ok, gracias, maestro. ¿Algún otro profesor? Maestra Luz María. Maestra Luz. ¿Algún otro profesor? Este, ¿sí me escuchan? Es que, la verdad, lo escuché súper cortado todo. Sí, 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 sí la escuchamos, maestra. Ah, ok. Gracias. Este, yo quiero felicitarlos, la verdad, la parte de imagen está a un nivel muy avanzado y profesional. Me encantó, me encantó todo el... ...el equilibrio. Igual que al maestro, eh, Riverol, me quedan algunas dudas sobre... ...el, el, la parte... ...el mercado, ¿no? ...el, el, el, es rentable este negocio. Creo que... ...hay que... ...específicos en la parte de, de cuánto es lo que quieren de inversión. Me queda claro el... ...para qué lo siento que hizo falta un poco es el, la parte de motivarme a que, a que... ...sí va a funcionar, ¿no? O sea... ...hacer un poquito más que funciona y sí vale la pena que invierta, ¿no? Ok. Gracias. Entonces, ahí, co-equipo, ¿qué le pueden contestar a la maestra o ampliarle en la cuestión del mercado? ¿Qué aspectos, este, que garanticen que el producto ya tiene aceptación y que puede incrementar su volumen de, de ventas? Jesús, yo creo que les faltó ahí, este, las diapositivas de presentar lo, lo que le... ...bueno, las cuatro P's, ¿no? ¿A dónde, a dónde actualmente, qué, cuáles ya son sus clientes, qué otros clientes potenciales han visto? Pero bueno, a ver, el equipo, ¿quién le contesta a la maestra? ¿O le amplía la información de mercado? ¿Qué? ¿El mercado, el sistema de aceptación, como usted puede ver, maestra, cuando va a un hotel, pues... ...el amplia y tiendas, o sea, como que tiendas como que de ropas, como para extranjeros y todo eso? Entonces, ¿en cuántos hoteles actualmente está vendiendo Ixchel, ya ha colocado sus productos? No recuerdo los nombres del, del, del hotel, como tal. Oh, ya ha venido, entonces, esa, esa información sí, sí la deben de colocar, porque eso es lo que vende, ah, ya, ya, ya... ...ya lo tengo en, en, vendiendo en Gran Flamengo, ya lo tengo vendiendo en el río Cancún, ya lo tengo vendiendo en el Palace... ...en la parte... ...en el... ...sí, maestra, adelante. Sí, sí. Ah, perdón, lo que pasa es que me... ...llamó mucho, eh, 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 los usuarios, de, los compradores son exóticos y, 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 y digo, yo puedo ser exótica y exuberante y tener el presupuesto de, de, de 20 mil, de 20 mil. ...para viajar, que necesito como algo más, ¿no? El, el, me queda como, como el por qué voy a... ...comprar eso, más de, de, de motivación. Ok. Ok, imagínate, sí. Gracias. Perfecto, ok, este, algún otro profesor que quiera compartir algún, al, bueno, o hacer una pregunta o algún comentario adicional? ¿No? Bueno, entonces, maestro Erwin, y ya, posteriormente, pues, ya, ya les doy yo la retroalimentación. Gracias, este, coincido con, con, este, algunas cosas de, de los profesores que ya han hecho los comentarios, por ejemplo, lo, lo que dice Rivero, ...en el sentido que muchas veces les falta esa, en esa última partecita para poder hacer factible y rentable este tipo de proyectos. También, cuando me... ...están en Mérida, hubo un escándalo, por un proyecto de artesanías mayas, donde fue a través de un programa donde se les dotó de equipo... ...herramientas, de instrumentos, pequeños grupos de... ...herramientas, artesanos yucatecos, para generar artesanía de, de alto nivel, o sea, ...artesanías que podían ser vendidas en tiendas a muy buen precio. Y ese... ...ese proyecto se llevó, y se estuvo vendiendo en lugares como en Madrid, se estuvo vendiendo en lugares como París, como en Inglaterra, bueno, en Londres. Y ellos, ellos, lo que, una de las funciones que hicieron es decir, gente que viene a México, visita, ¿no? Somos uno de los países más visitados en el mundo, estamos ahí, el 5%, más visitado, octavo lugar, a veces un poquito más abajo, a veces un poquito más arriba. Y entonces, muchas veces, lo que tú encuentras en México... ...es esta artesanía barata, ¿no? ...es de estas que de pronto venden ahí en los, en los, en algunos espacios, en los hoteles. Pero cuando regresaban a sus... ...en las zonas, en la parte de los aeropuertos, donde salen los vuelos internacionales, que es una parte del aeropuerto más lujosa, estaban vendiendo... ...este tipo de artesanía de mayor, con mayor estatus. El problema era que el que se estaba haciendo millonario con eso, pues, simplemente era... ...el que era el intermediario, a las personas que las dotaron... ...el que daron en las poblaciones mayas, pues, como dice Riverol, simplemente eran una especie de una maquina. Entonces, creo que sí debe ser muy, muy cuidadoso... ...el tema de vincular el tema cultural con el tema artesanal, para que... ...pueda tener eso, pero también pueda ser rentable. ...tener esos días, Riverol, y también la maestra Luz María, no sé si les ha tocado ver, por ejemplo, en... ...en lugares turísticos, donde estas personas que hacen especies como estos, como una especie de... ...a ver si me... ...alguien me dijo, como una especie, no sé si se le puede llamar jorongo, o un... ...común tipo sarap... ...pero están, pues, lógicamente, norteamericanos, sí, y se consumen muchísimo, ¿no? Creo que ahí sí aplicaría, pero hay que tener en cuenta... ...los registrajes de baño es que traen todo el espectro de la cultura maya, que puedan ser adaptados a... ...a un buen... ...y venderlos como lo que son, o sea, no van a comparar con Zingara, por ejemplo, o con alguna marca de trajes de... ...paño, o es una artesanía como tal, para venderla, de comprarla y llevarla con regalo, ¿no? Yo creo que deben tener ahí un... ...que sea valorado, que sea rentable el proyecto y que pueda subir, pues, lógicamente, su índice de... ...de demanda... ...de todo en las partes culturales y turísticas, sobre todo aquí en Quintana Roo. Así que, por ese lado, los felicito, pero sí creo que hay que... ...complementar, de hacerlo más atractivo y que en esta escala que el profesor Dircio les ha encontrado... ...para que puedan generar... ...eh... ...pues esta parte crezca. Gracias, maestro Dircio, y felicidades a los jóvenes. Ok. Bueno, este... ...ya tenemos aquí a la maestra Arely, a la maestra Arely y este... ...al maestro Romeo de la Cruz. Entonces, no sé si quisieran hacer algún comentario al proyecto de los... ...de los muchachos. Sí. Pues, ante nada, por felicitarlos por esta presentación, muchachos, a comparación de lo que vimos al inicio... ...intermedio de todos los integrantes del equipo, y pues tomar en cuenta todas estas observaciones para... ...pues ir generando... ...a traer la inversión que al fin y al cabo... ...cada uno de nosotros tiene una... ...una imagen diferente, y eso es lo que enriquece su proyecto. Entonces, felicitarlos y seguir adelante. Ok, gracias, maestra. Bueno, entonces... ...este... ...ya, bueno, yo... ...por separado les daré las... ...las observaciones al video. Sí, se nota una... ...una... ...un incremento en la calidad, y pues cumplieron con... ...que todos los... ...integrantes del equipo expusieran. Entonces, vamos con el equipo... ...vamos a pasar con el equipo de... ...este... ...la botana Mix Up... ...para darles tiempo a los dos... ...a los otros dos equipos... ...este... ...que van a exponer con penalización. Adelante, Carla. Comer fruta es necesario para nuestro organismo. De hecho, los especialistas recomiendan... ...consumir un mínimo de cinco porciones diarias. Sin embargo, la realidad es muy diferente... ...pues se sabe que su consumo es muy bajo. Esta es una de las razones que ha movido... ...una pequeña empresa de la ciudad de Bacalar... ...a desarrollar un producto que promueve el consumo de la fruta. Acompáñanos a conocer todo sobre esta empresa... ...pero comencemos desde el principio. Como bien sabemos, todo lo que existe en este planeta... ...tiene un antecedente, un motivo... ...y por ende, una historia. Entre los que se destaca la fruta deshidratada... ...que al parecer en nuestros tiempos... ...ha tenido gran aceptación... ...por parte del público de todas las edades... ...al ser un alimento nutritivo y delicioso. Pero no es algo que se haya descubierto ahora... ...es una técnica que se viene usando... ...desde hace ya muchos siglos... ...cuando no existían los refrigeradores... ...o los alimentos no estaban enlatados... ...y adicionados con químicos... ...que los conservaran por más tiempo. El primer antecedente que se tiene de la fruta deshidratada... ...está liderado por la uva pasa... ...que según diversa documentación... ...la cultura de los fenicios... ...fue uno de los más grandes grupos humanos de la antigüedad... ...que utilizó esta técnica para alimentarse. Otras culturas como los egipcios, griegos e indios... ...también utilizaron para conservar sus alimentos... ...y es de donde se sabe que todo tipo de producto se puede deshidratar. Por otro lado, los alimentos secos... ...fueron de gran utilidad en épocas de grandes guerras... ...pues se debe saber que uno de los principales factores... ...que debilita a cualquiera de los dos grupos de lucha... ...es la falta de comida... ...por lo que cuando eran tiempos de guerras... ...las esposas de los guerreros preparaban cantidades considerables... ...de semillas, carnes, vegetales y frutos... ...para que sus esposas tuvieran con qué alimentarse... ...y sobrevivir a la guerra. Como bien se menciona anteriormente... ...la fruta y comida seca lleva siglos en la historia de la humanidad... ...por eso empresas como Lul Ha... ...han recuperado estos procesos de deshidratado de frutos... ...para que muchas personas tengan acceso a ellos. Mix Up es un snack de frutas deshidratadas... ...compuesto de papaya, plátano, piña y cacahuate. Estas frutas se cultivan en las comunidades de Campeche... ...promoviendo así la economía local... ...y generando mejores oportunidades para todos. Luego se envían a la fábrica... ...donde se lavan, desinfectan, descorazonan... ...y se cortan para entrar al proceso de deshidratación... ...en el que se elimina el 90% del agua... ...dejando una fruta seca que es fácil de almacenar... ...no tiene conservadores, colorantes, aditivos... ...y mantiene su delicioso sabor. Después se empaquetan en envases reciclables... ...almacenan y envían a hacer llegar a tu tienda de conveniencia más cercana. Cuando tú compras Mixup... ...le ofreces una mejor oportunidad de vida a todos los agricultores... ...quienes reciben un pago equitativo por su trabajo y seguridad social. Mixup es un snack natural, es decir, orgánico... ...de cultivo sostenible y ecológico y sin apenas ser procesado... ...ofreciéndote un estilo de vida saludable. 39 años después, a mediados del 2019... ...el dueño Arquímedes junto con dos socios... ...invirtieron 800 mil pesos... ...y así nació Frutas Desiratadas Lung Ha... ...emprendiendo una nueva andadura... ...y combinando la elaboración artesanal... ...con una moderna tecnología... ...buscando siempre la excelencia. Su estructura ha permitido trabajar de forma eficiente y eficaz... ...a lo largo de todo el ciclo del producto... ...selección de materias primas, controles de calidad... ...elaboración, envasado y distribución. Gracias a ello siguen logrando que todos sus clientes... ...los avalen como una empresa seria... ...que garantiza la calidad de sus productos. Su éxito lo llevó a crear su segunda empresa... ...La Casita Azul... ...una tienda de artesanías y recuerdos... ...ubicada en el centro de Bacalar. Actualmente, tanto La Casita Azul... ...y Frutas Desiratadas Lung Ha... ...coexisten en el mismo establecimiento... ...siendo La Casita Azul... ...un punto de ventas de las frutas desiratadas. Sin embargo, la historia no termina aquí... ...ya que el señor Arquímedes... ...se encuentra en el proceso de seguir expandiendo... ...la empresa de frutas desiratadas. Nuestro segmento de mercado... ...busca una botana... ...con la garantía de tener un producto natural... ...que endulce el paladar... ...brinde energía... ...fortalezca la digestión... ...y contenga las calorías necesarias. Es por ello... ...que Mix Up va dirigido para hombres y mujeres... ...entre 20 a 34 años... ...con un sueldo aproximado de... ...$2,000 a $14,000 pesos mensuales. Que vivan o visiten el estado de Quintana Roo... ...teniendo como clientes potenciales... ...$58,781 al mes... ...de los cuales... ...nuestro mayor consumidor... ...son los hombres... ...con un 59%. Los consumidores... ...acuden 106 veces... ...al punto de venta... ...y consumen el snack... ...al mediodía... ...y por la tarde. Una de sus principales preocupaciones... ...es consumir... ...una botana... ...que satisfaga su ansiedad... ...pero que al mismo tiempo... ...cuide de su salud y figura. Lo que desean ver... ...es un alimento llamativo... ...en colores y textura. Los esfuerzos de la combinación de Mix Up... ...se basan en lo natural... ...y eso se ve reflejado... ...en brindar a nuestros clientes... ...un alimento saludable. Mix Up... ...es un producto que contiene... ...cuatro frutas deshidratadas... ...papaya... ...plátano... ...piña... ...y cacahuate... ...de cuyo peso neto es... ...en presentaciones... ...de 50 gramos. Las tendencias de consumo... ...se dividen en dos... ...los atributos del producto... ...y las características del empaque. El empaque es de tipo estándar... ...viene con un cierre hermético... ...para conservar mejor la fruta... ...y cuenta con una ventana rectangular... ...donde se puede ver el producto. En la parte superior... ...se muestra el logo de la marca... ...y el nombre del producto... ...junto con el etiquetado correspondiente... ...que debe llevar. En la parte trasera... ...se observa el código de barras... ...y el código QR... ...que al escanearlo... ...te lleva directamente... ...a la página web de la empresa. Los puntos de venta... ...serán en tiendas físicas... ...y por medio de e-commerce. En las tiendas físicas... ...se hará uso... ...de un escaparate de artículos... ...de interior... ...el cual tendrá... ...una máquina de difusión... ...de aromas... ...de frutas tropicales... ...junto con una bocina... ...que reproducirá... ...una música de ambientación... ...a selva tropical. Por otro lado... ...nuestro canal de venta digital... ...será a través de Mercado Libre... ...y redes sociales... ...como Instagram... ...mostrando... ...en esta última publicidad... ...y contenido informativo. El precio al público de venta... ...en tiendas físicas... ...como e-commerce... ...será de 39 pesos. En el 2019... ...Lum Ha vendió... ...72 mil pesos. El equivalente... ...a 2 mil 400... ...empaques anuales... ...pero... ...ante la llegada... ...del COVID-19... ...la empresa redujo... ...sus ventas mensuales... ...ofreciendo... ...tan solo... ...120 bolsas mensuales... ...o... ...1 mil 440... ...empaques anuales... ...de 50 gramos... ...cada uno... ...con un costo unitario... ...de poco más... ...de 43 pesos... ...aproximadamente... ...sin embargo... ...con la propuesta... ...de mejora implementada... ...el costo unitario... ...se reduciría... ...a 5.50 pesos... ...y se espera... ...que el negocio... ...tenga un incremento... ...en su producción... ...del 99.30%... ...aproximadamente... ...lo que se asimila... ...a un costo total... ...de 580 mil pesos... ...donde... ...el 48%... ...pertenece... ...a los costos fijos... ...y el 52%... ...a los costos variables... ...la empresa... ...no cuenta... ...con una distribución... ...de planta óptima... ...debido... ...a que el dueño... ...ignora... ...que se deben cumplir... ...algunas especificaciones... ...para mejorar... ...el proceso de producción... ...sin embargo... ...hace uso... ...de la NOM... ...004... ...STPS... ...1999... ...y tiene interés... ...en mejorar... ...sus procesos... ...la propuesta... ...es adoptar... ...una distribución... ...por producto... ...ya que la maquinaria... ...y recursos... ...se utilizarán... ...de acuerdo... ...con el avance... ...en el proceso de producción... ...reduciendo así... ...los tiempos muertos... ...de cada operación... ...incrementando... ...la producción... ...al adquirir... ...maquinaria... ...con mayor capacidad... ...además... ...de cumplir... ...con estándares... ...de calidad... ...apegados... ...a las normas... ...oficiales mexicanas... ...y normas... ...mexicanas vigentes... ...además... ...el cronograma general... ...será de mucha utilidad... ...pues aquí... ...se presentan... ...las actividades... ...detalladas... ...el presupuesto... ...y la duración... ...de cada una de ellas... ...especificando... ...su inicio... ...y fin... ...así... ...como... ...la semana... ...en la cual... ...se estará realizando... ...cada tarea... ...pareciendo... ...factores necesarios... ...para poder... ...iniciar el proyecto... ...como se puede observar... ...todo se llevará... ...a cabo... ...en un periodo... ...de cuatro meses... ...en los cuales... ...se desarrollarán... ...dos estrategias... ...la primera... ...está enfocada... ...a la satisfacción... ...de la demanda... ...y la segunda... ...a la publicidad... ...a través del e-commerce... ...mix up... ...busque consolidarse... ...en un lapso de cuatro años... ...en una organización... ...productora modelo... ...sólida... ...líder... ...y con capacidad... ...de gestión... ...direccionada... ...a la producción... ...y comercialización... ...de frutas deshidratadas... ...contribuyendo... ...al desarrollo empresarial... ...del estado... ...producir y comercializar... ...frutas deshidratadas... ...con variedad de sabores... ...conservando... ...estándares de higiene... ...y calidad... ...establecidos... ...para estos productos... ...de esta manera... ...satisfacer... ...el paladar de los consumidores... ...dentro de la creación... ...y el desarrollo... ...de nuestra empresa... ...se busca brindar... ...un beneficio social... ...a nuestra comunidad... ...seremos perseverantes... ...en la labor... ...con la cual... ...nos hemos comprometido... ...con nuestro mundo... ...nuestro país... ...nuestra región... ...y nuestra comunidad... ...al responder... ...con la solución... ...de una necesidad... ...sentida... ...como es el evitar... ...el deterioro... ...de nuestro ecosistema... ...siendo sinceros... ...claros... ...con nuestros clientes... ...y compañeros de trabajo... ...a la hora de interactuar... ...con ellos... ...la importancia de tener... ...un organigrama... ...es que nos ayudará... ...a planificar... ...la estructura de nuestra empresa... ...nos servirá además... ...a definir exactamente... ...cuál es la posición... ...que debe desempeñar... ...cada uno de los miembros... ...de nuestro equipo de trabajo... ...la estructura de nuestro organigrama... ...cuenta con niveles jerárquicos... ...bien establecidos... ...lo que facilita... ...la comunicación y transferencia... ...de los lineamientos estratégicos... ...y culturales... ...que se quieren plasmar... ...en la organización... ...por parte de los directivos... ...como primer nivel... ...tenemos al gerente general... ...y una de las funciones... ...más importantes... ...que debe desarrollar... ...es planear las actividades... ...que se desarrollan... ...dentro de la empresa... ...en el segundo nivel... ...está la secretaria de gerencia... ...que tiene la función... ...de llevar un control óptimo... ...de la agenda... ...los encargados de área... ...forman parte del tercer nivel... ...y una actividad muy importante... ...que deben tener en cuenta... ...es reunirse periódicamente... ...y mantener informados... ...a sus compañeros de área... ...el logotipo... ...es un registro... ...que la empresa... ...MixUp... ...decidió realizar... ...los logotipos... ...o gráficos... ...se protegen... ...registrándolos... ...como marca... ...para los productos... ...o servicios... ...que se van a distinguir... ...el primer derecho... ...que se adquiere... ...es el derecho... ...a utilizar la marca... ...o el logotipo... ...esto... ...les da el derecho... ...a impedir... ...que terceros... ...utilicen... ...en todo el territorio... ...nacional... ...sin su consentimiento... ...una marca... ...nombre comercial... ...o logotipo... ...igual o similar... ...para los productos... ...o los servicios... ...para los que se tiene... ...registrado la marca... ...esto... ...también les brinda... ...el derecho... ...de la posibilidad... ...de impedir... ...que se concedan... ...marcas... ...o nombres comerciales... ...iguales... ...para las necesidades... ...de inversión... ...se requieren... ...cerca de... ...1.300.000... ...aproximadamente... ...dicho capital... ...se ha repartido... ...en cada una... ...de las áreas... ...de la empresa... ...como lo que es... ...el área de producción... ...con el 49%... ...aproximadamente... ...con el que se pretende... ...utilizar... ...el capital... ...para la compra... ...de maquinaria... ...y materia prima... ...como lo que es... ...el horno... ...con el cual... ...se deshidratará la fruta... ...y así... ...se deshacer... ...la demanda del mercado... ...para el área... ...de recursos humanos... ...de administración... ...se destinará... ...cerca de... ...el 19.80%... ...el cual... ...se utilizará... ...para implementar... ...programas... ...de capacitación... ...que mejoren... ...el rendimiento... ...de cada uno... ...de los empleados... ...en el área... ...de ventas... ...tendrá... ...el 15.13%... ...esto servirá... ...para atraer... ...nuevos clientes... ...mantener a los actuales... ...y también promover... ...las ventas... ...de forma online... ...para diseñar... ...una serie de campañas... ...publicitarias... ...como lo que es... ...el contenido en Instagram... ...como... ...videos... ...posts... ...posts... ...livestreams... ...entre otros... ...con el objetivo de... ...posicionar... ...la marca Mixup... ...en la mente... ...de los consumidores... ... finalmente... ...en finanzas... ... usaremos... ...el 4.6%... ...esperamos que... ...el retorno... ...de inversión... ...se da 3 años... ...teniendo utilidades... ...de 800.000 pesos... ...con lo que... ...cada inversionista... ...recibirá... ...el 10% anualmente... ...lo que viene siendo... ...154.000 pesos... ...aproximadamente... ...cada parte del proyecto... ...está dividido... ...a manera que existe... ...un reparto óptimo... ...dentro de cada una... ...de las áreas de la empresa... ...del mismo modo... ...vemos... ...una gran oportunidad... ...de inversión... ...ya que tenemos... ...una alta tasa... ...de retorno... ...de inversión... ...del... ...58.88%... ...y... ...existe un mercado... ...que requiere... ...se producto... ...obteniendo una relación... ...costo-beneficio... ...de... ...2.58 pesos... ...además... ...de generar... ...utilidades... ...a partir del tercer año... ...esperamos... ...que formes parte... ...de nuestra historia... ...por ser... ...una de las mejores... ...empresas después... ...ok... ...entonces... ...este... ...algún maestro... ...que quiera iniciar... ...con la retroalimentación... ...del... ...del... ...del video... ...que acabamos de ver... ...si... ...este... ...desafortunadamente... ...pues ya ven... ...tenemos las fallas... ...de conexión... ...entonces se corta... ...hasta nuestra voz... ...se corta mucho... ...pero... ...pues el... ...los alumnos... ...han cumplido... ...con los lineamientos... ...que se estableció... ...de que cada uno de ellos... ...este... ...tenía que pasar ahí... ...a primer cuadro... ...y hacer la... ...la exposición... ...tiene... ...se les pasó un poquito... ...la iluminación... ...por eso es que se ven... ...sus caras blancas... ...este... ...pero pues está... ...ahí está el... ...el video... ...comentarios... ...maestro Romeo... ...maestro Romeo... ...algún comentario... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...adelante... ...¿me escucha? ...sí, sí... ...se escucha... ...se escucha correctamente... ...creo que... ...gracias... ...es un proyecto... ...bastante completo... ...creo que... ...del proyecto... ...como lo había planteado... ...el maestro Dircio... ...es la generación... ...es un proyecto de colocación... ...así es... ...en el cual... ...requisitos... ...para... ...para hacer... ...de forma... ...atractiva... ...la inversión... ...de... ...de este proyecto... ...en el inversionista... ...a partir de... ...mostrarle... ...cuál ha sido la... ...historia... ...el antecedente... ...y la evolución... ...del negocio... ...y nada... ...la información financiera... ...que es... ...con la que se va a tomar... ...la decisión final... ...de invertir... ...o no invertir... ...no... ...aquí... ...o... ...les doy la sugerencia... ...de... ...tomar un poco más... ...eh... ...en cuenta... ...los aspectos... ...de cuál... ...en qué aspectos... ...se va a invertir... ...para poder definir... ...los riesgos... ...no... ...creo que... ...el... ...el... ...maestro Dircio... ...ha sido muy... ...vidioso... ...constante... ...en la parte... ...de que queden muy claras... ...y que no haya lagunas... ...en los aspectos... ...financieros... ...y creo que le hay que dejar muy clara esa parte... ...¿para qué quiero el dinero? ...en cuánto lo recupero... ...cuánto vas a ganar... ...o cuánto va a ser tu... ...y así el inversionista... ...pues toma en cuenta... ...pues esa inversión... ...para decidir... ...o no... ...hacer este... ...este... ...este gasto... ...y otra cosa muy importante... ...recordemos que siempre tener el antecedente de mercado... ...genera... ...certidumbre... ...de ofrecer que inviertan en nuestro negocio... ...si yo digo... ...ya vendo en tantos lugares... ...o ya tenemos un... ...margen de contribución... ...desde tanto actualmente... ...y si ustedes invierten con nosotros... ...vamos a obtener... ...un mejor margen de contribución... ...y por ende mejores... ...dobletear la producción... ...o vamos a aumentar la capacidad... ...en puntos de venta... ...o vamos a aumentar la distribución... ...o... ...vamos a aumentar... ...pues eso también me genera... ...a mí elementos... ...para decidir... ...si invierto o no con ustedes... ...pues creo que son... ...los dos aspectos que reforzarían... ...creo que la otra información... ...está muy bien... ...veo ahí... ...este... ...que ya dominan bastante... ...la parte de History Telling... ...el... ...el... ...timing del video... ...a pesar del nivel de conectividad... ...este... ...pues existe... ...un buen timing... ...hay una buena historia detrás... ...ahí creo que se les cruzó... ...huy... ...escuché que... ...perdón... ...este... ...y luego mix up... ...entonces creo que ahí también... ...nabás ese detalle... ...eh... ...recalcar que así se llamaba... ...empresa... ...y ustedes proponen una... ...eso genera ahí como... ...una duda... ...no... ...eso es mi comentario... ...muchas felicidades del equipo... ...ok... ...gracias maestro... ...entonces... ...algún... ...algún... ...este... ...profesor más... ...sí... ...maestra Arely... ...maestra Luz... ...maestro Riverol... ...adelante... ...nos complementó... ...me parece... ...me parece muy atinado... ...lo que mencionó el maestro... ...yo nada más... ...es... ...igual... ...creativa... ...la han llevado muy bien... ...yo nada más... ...lo mismo que el otro equipo... ...siento que... ...hay que reforzar un poco... ...un poquito nuestras herramientas... ...como... ...resaltar un poquito más... ...la pasión y el entusiasmo... ...por... ...que literalmente... ...nos están vendiendo... ...parte de la empresa... ...entonces... ...como que transmitir un poquito más... ...esa pasión... ...ser como... ...siento que sí... ...formales y... ...digo que está bien... ...pero... ...igual pierden un poco... ...la parte de quién es... ...se veían muy serios... ...en el video... ...son ustedes... ...no... ...siento... ...sí, sí... ...me hace falta un poquito más... ...de entusiasmo... ...y... 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 ...que estén apasionados... ...ok... ...carla... ...felicidades... ...ok... ...carla... ...que levantó la mano... ...eh... ...sí maestro... ...este... ...bueno... ...una otra alimentación... ...que nos hizo el profe Romeo... ...este... ...nosotros sí mencionamos... ...eh... ...los porcentajes en los que... ...eh... ...bueno... ...a utilizar el dinero, ¿no? ...y aquí lo hicimos por porcentajes... ...y este... ...lo hicimos de acuerdo a las tareas de la empresa... ...por ejemplo... ...en la de... ...con el 49%... ...porque pues aquí va a ser la adquisición de maquinaria, ¿no? ...también tenemos el área de recursos... ...humanos... ...con el 11%, marketing 11%... ...y finanzas con 4.66... ...entonces... ...esa parte de hecho... ...especial... ...mhm... ...ok... ...la mencionó el... ...él está presentando igual un poco de fallas en internet... ...y puede que haya sido por eso que se escuche... ...o medio... ...medio... ...ok... ...sí... ...ahí... ...lo que... ...lo que les faltó es mostrar... ...precisamente el cuadro de inversiones... ...para ver los montos... ...yo creo que... ...eh... ...le... ...hicieron un sobreuso ahí... ...de... ...de videos externos... ...yo creo que pudieron colocar diapositivas... ...donde... ...donde... ...pues ya se... ...o donde pudiéramos ver... ...el monto de la inversión... ...donde pudiéramos ver... ...su parte de mercado... ...donde pudiéramos ver... ...su proceso productivo... ...ok... ...bueno... ...entonces... ...vamos a continuar con el siguiente equipo... ...porque si ya... ...este... ...nos está... ...nos está comiendo el tiempo... ...este... ...cuatro treinta... ...y apenas van dos... ...dos equipos... ...y ya después haríamos... ...una retroalimentación general... ...o no sé si quiere agregar algo... ...maestro Adame... ...ok... ...bueno entonces... ...el... ...el equipo de cerveza bacalar... ...adelante... ...bernardo Simón... ...cristian Pat... ...me escucha... ...bueno... ...sí... ...sí, sí, sí... ...lo escuchamos perfectamente... ...todo suyo el tablero... ...ok... ...ok... ...muchas gracias... ...este... ...pues... ...buenas tardes... ...compañero... ...este... ...le vamos a presentar... ...lo que es... ...es nuestro video... ...eh... ...nuestro segundo video ya... ...o tercer video de cerveza... ...el maestro Dircio... ...para... ...presentarlo a... ...a... ...a una plataforma... ...y espero... ...que les guste... ...eh... ...pues... ...que no nos afecte mucho... ...pero... ...ajá... ...mi equipo está fallando... ...pero... ...no lo subieron... ...no lo subieron a YouTube... ...no nos mandaron el enlace de YouTube... ...este... ...este... ...bueno... ...es... ...no sé si se va a proyectar bien... ...pero... ...este... ...lo subí a... ...Drive... ...Google Drive... ...ah... ...ok... 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 ...bueno... ...adelante... ...adelante Simón... ... ... Bienvenidos... ...nosotros somos el equipo... ...Cervecería Bacalar... ...integrados por... ...Michel Ricardes... ...Roberto Mariscal... ...Alberto Vásquez... ...Cristian Paz... ...y su servidor... ...Simón Díaz... ...comenzamos... ...el proyecto nombrado... ...Cerveza Artesanal Bacalar... ...consiste en la producción... ...y consecuente distribución... ...de una cerveza artesanal... ...elaborada en el mismo pueblo... ...que representa... ...tanto... ...su identidad... ...como en su imagen... ...las distintas etapas... ...históricas... ...de la importancia... ...y de la hora... ...municipio... ...ilustrado... ...en su etiqueta... ...diferentes elementos... ...típicos de la región... ...desde... ...los característicos... ...carrizos... ...el fuerte San Felipe... ...y su legado... ...de piratería... ...formas de vida... ...prominentes... ...como... ...estramatolitos... ...y por supuesto... ...las siete tonalidades... ...del azul... ...que caracterizan... ...la Laguna de Bacalar... ...bienvenidos... ...nosotros somos... ...el equipo... ...Cervecería Bacalar... En la cervecería Bacalar... ...encontramos... ...que el rango de edad... ...entre las personas... ...que consumen cervezas artesanales... ...es entre 23... ...y 35 años de edad... ...con una clase alta... ...por supuesto... ...un poder... ...adquisitivo alto... ...gracias a la empresa Deloy... ...la cual realizó... ...una encuesta... ...en cinco estados... ...de la República Mexicana... ...encontramos... ...que un 29%... ...de las personas... ...que consumen cervezas artesanales... ...prefieren el sabor... ...un 18.5% de... ...de estas personas... ...prefieren la calidad... ...un 13%... ...prefieren que estos productos... ...sean libres de químicos... ...y un 6%... ...lo consume... ...solamente por moda... ...las estrategias a emplear... ...constan de rediseñar... ...el proceso productivo... ...de la cervecería Bacalar... ...en el cual se busca... ...producirse mil litros... ...de cerveza artesanal... ...contratando personal... ...y capacitándola... ...y diseñar... ...rutas eficientes... ...de distribución... ...generando un presupuesto... ...para minimizar... ...los costos... ...de transportación... ...y o exportación... ...de la cerveza artesanal... ...de igual manera... ...se busca aprovechar... ...la oportunidad de mercado... ...mediante convenios... ...con hoteles y restaurantes... ...con campañas de marketing... ...el restaurante de cerveza Bacalar... ...produce cinco cervezas artesanales... ...elaboradas en el mismo pueblo... ...méxico... ...las cuales son... ...Hefe Waysen... ...Inniple Oil... ...comúnmente... ...Bodada Yipa... ...la Larga... ...que es siempre... ...bien fría... ...la famosa Porter... ...la Golden Ale... ...y su producto... ...incónito... ...que es la Blue Lagoon... ...este está filtrado... ...con curazao... ...y pimentos de mora... ...sarzamora... ...y arándanos... ...con un volumen de alcohol... ...del 4.0 grados... ...y realizada... ...con agua natural... ...de lluvia... ...por supuesto... ...tenido todas... ...con su envase de vidrio... ...color ámbar... ...con su etiquetado... ...único... ...como las siete tonalidades... ...del azul... ...que caracterizan... ...la Laguna de Bacalar... ...y sus alrededores... ...el restaurante de Bacalar... ...recuenta con un buffet... ...llamado... ...Bear Steer... ...la cual te garantiza a propa las cinco cervezas... ...que se encuentran en la cervecería de Bacalar... ...teniendo un precio de 120 pesos... ...las cervezas artesanales... ...que produce la cervecería de Bacalar... ...se encuentran en un precio de... ...60 a 75 pesos... ...proceso productivo... ...de la empresa Cerveza de Bacalar... ...utiliza un proceso productivo por lotes... ...el cual consiste en una elaboración de productos... ...con las mismas características... ...mediante un proceso estandarizado... ...en que esta la calidad se define por características de la empresa... ...el mercado o la demanda... ...que se atiende haciendo... ...la participación humana predomine... ...y la participación tecnológica... ...sirva de apoyo en cada proceso... ...las características de la producción de la empresa... ...son actualmente las siguientes... ...la empresa produce un total de 200 botellas... ...por cada 15 días... ...la producción es realizada por cuatro personas... ...donde una persona es el maestro... ...cuyo cervecero finge el encargado... ...supervisión de la producción... ...tres personas son quienes realizan las actividades... ...del proceso productivo... ...es obligatorio cumplir con las regulaciones... ...impuestas debido a que el producto final contiene alcohol... ...el producto determinado es sometido a dos pruebas de calidad... ...donde se revisan... ...la consistencia y el sabor de las cervezas... ...artesanales de la cerveza de Bacalar... ...misión... ...somos un proyecto cervecero... ...que busca promover la historia... ...y la identidad... ...de la localidad de Bacalar y su bella laguna... ...elaborando una cerveza artesanal... ...que logre distinguirse... ...en sabor... ...aroma... ...color y cuerpo a un precio accesible... ...procurando el cuidado del medio ambiente... ...mediante el buen manejo del uso del agua... ...visión... ...posicionarnos entre los mejores productores... ...y distribuidores del mercado de cerveza del sur... ...procurando apoyar a emprendedores... ...que con mucho esfuerzo y dedicación... ...presentan... ...productos diversos y de calidad... ...incrementando el gusto de todos los amantes de la cerveza artesanal... ...valores... ...servicio al cliente... ...calidad en los productos... ...mejora continua... ...innovación en los procesos... ...compromiso social y con el medio ambiente... ...con tu apoyo... ...dinamizas la cadena productiva y la economía del país... ...organigrama... ...el área administrativa de la empresa... ...está constituida por el fundador... ...el cual funge como director general... ...de la empresa... ...este al tener otras empresas a su mando... ...tiene encargado a un subdirector... ...el cual se encarga de... ...ver las operaciones de la empresa... ...Cervecería Bacalar... ...en el área de producción... ...Cerveza Bacalar tiene como encargado... ...a un maestro cervecero... ...el cual supervisará... ...la producción y elaboración... ...junto a dos ayudantes de cervezas... ...que le dan valor a la empresa... ...licencias y permisos... ...como primero tenemos la solicitud... ...nombre, razón social... ...y domicilio de la empresa... ...organigrama... ...el área administrativa de la empresa... ...Cervecería Bacalar... ...está constituida por el fundador... ...principal... ...el cual funge como director general de la empresa... ...este al tener otras empresas a su mando... ...tiene encargado a un subdirector... ...el cual se encarga de... ...supervisar las operaciones... ...de la empresa cervecería Bacalar... ...en el área de operaciones... ...de producción... ...Cerveza Bacalar... ...tiene como encargado... ...a un maestro cervecero... ...experto... ...en supervisar... ...la producción y elaboración... ...de las cervezas artesanales... ...que le dan valor... ...a la empresa... ...junto a dos ayudantes... ...solicitudes y permisos... ...la empresa emplea las normas oficiales... ...mexicanas... ...para el producto... ...puesto que estas son obligatorias... ...para su comercialización... ...tratándose de un producto... ...con contenido alcohólico... ...se hace mención de lo anterior... ...puesto que existen ciertas normas... ...que influyen en el proceso productivo... ...tratándose del nivel de alcohol... ...que debe tener una cerveza... ...y este... ...se determina... ...en la etapa de fermentación... ...y las normas... ...son las siguientes... ...en la norma 168... ...SFI 2004... ...encontramos la elaboración... ...envasado... ...y etiquetado... ...de las bebidas alcohólicas... ...la norma 251... ...SSA 1-2009... ...encontramos las prácticas de higiene... ...para el proceso de alimentos y bebidas... ...la norma... ...NMXB 032... ...Normex 2010... ...encontramos... ...la determinación... ...de densidad relativas... ...de una cerveza... ...y la norma... ...127... ...SSA 1-1994... ...la cual expresa... ...las reglas de salud ambiental... ...para el agua... ...uso... ...y consumo humano... ...a los que debe someterse... ...para su potabilización. Cerveza Bacalar... ...produce 5 cervezas... ...y como se ha mencionado... ...estas son... ...Blue Lagoon... ...Porter... ...Indian Pale Ale... ...Heb Waisen... ...y Golden Ale... ...se pronostican... ...para los siguientes años... ...desde el 2021... ...al 2025... ...la cantidad... ...de 16.907.940... ...para producir... ...6.000 litros de cerveza... ...se gastan... ...98.312... ...según la frecuencia de producción... ...de enero... ...78.642... ...en el mes de febrero... ...según la frecuencia de producción... ...y para los meses restantes... ...es decir... ...a partir de marzo... ...diciembre... ...la cantidad... ...es de... ...20.391... ...de insumos... ...al mes... ...los gastos de mano de obra directa... ...anual... ...es de 542.520... ...los costos indirectos... ...de fabricación... ...son de 613.440.000... ...anuales... ...y los gastos de venta... ...son de 1.558.200... ...también... ...incluimos los gastos de administración... ...que son de 727.240... ...y los gastos generales... ...son de 246.000... ...esa inversión... ...también va a servir... ...para que se pueda... ...aprovechar... ...la oportunidad de mercado existente... ...en el estado de Quintana Roo... ...puesto... ...que en conjunto... ...con todas las empresas... ...que producen cervezas artesanales... ...no hay... ...una atención... ...adecuada en el mercado... ...es decir... ...la producción de cerveza artesanal... ...es mínima... ...sin embargo... ...existe mercado... ...que está demandando este producto... ...es por ello... ...que Cerveza Baclar... ...ahora... ...tiene un proceso productivo... ...y una capacidad de producción limitada... ...entonces... ...al duplicar esto... ...podemos... ...seguir atendiendo nuestro mercado local... ...sin embargo... ...podemos aprovechar... ...los mercados como... ...Playa del Carmen... ...Tulum... ...y Cancún... ...ya que ahí... ...es donde se encuentra un mercado... ...con las características... ...que busca la empresa Cerveza Baclar... ...para introducir su producto... ...Cerveza Baclar... ...es la entidad del municipio... ...es por ello... ...que este proyecto es factible... ...y queremos que seas parte de nuestro equipo... ...muchas gracias... ...y hasta luego... ...el micro... ...a ver... ...creo que no funciona... ...no se escucha... ...ok... ...ya me escuchan... ...me escuchan... ...ya bro... ...ah ok... ...le decía Bernardo... ...no este... ...no se... ...no... ...no vi en ningún lado... ...cuánto están solicitando ustedes... ...cuál es su... ...periodo de recuperación de la inversión... ...la rentabilidad que le ofrecen al... ...potencial inversionista... ...entonces este... ...considero que ahí les... ...les faltó insertar diapositivas... ...con eso... ...con esos datos... ...en lugar de tantos... ...videos este... ...ajenos... ...pero bueno... ...este... ...algún comentario... ...de los... ...de los profesores... ...es ya este es el penúltimo equipo... ...no... ...no hay este... ...comentarios... ...maestro Riverol... ...maestra Luz... ...maestro Romeo... ...maestra Vanessa... ...no hay comentarios... ...entonces... ...ah ok... ...entonces el maestro Adame... ...adelante... ...gracias profe... ...yo le levanté la mano en vivo... ...y no me hizo caso... ...está esperando la... ...la manita... ...estoy viendo aquí... ...la manita virtual... ...la levanta... ...perfecto... ...muy bien... ...fíjense que... ...que estos dos últimos proyectos... ...las botanas... ...y la cerveza... ...parecidos no... ...no en el producto... ...sino en el canal de... ...pudieran... ...obtener... ...la manera que se pudieran... ...presentar este grado... ...creo que logran... ...de muy buena manera... ...crear un contenido... ...que me... ...que como decía Luz María... ...se centran en... ...en posicionar... ...en valorar... ...pero tenemos que bajar... ...más fuerte... ...sobre todo en el... ...en el objetivo de... ...de esta tarde... ...es a... ...la atracción de... ...de... ...de... ...se queda todavía un poquito... ...lejos de... ...de ese... ...de ese punto... ...no lo aclaraba... ...carle... ...en el pasado... ...creo que... ...un ex... ...se vea... ...fortalecido... ...que se vea... ...consolidado... ...que se vea maduro... ...para que el inversionista... ...sepa que... ...aun... ...que ya hay... ...probabilidades altas de éxito... ...en su distribución... ...y en su consumo... ...eh... ...ya habíamos platicado... ...en alguna ocasión... ...y hemos dado... ...algunos ejemplos... ...en algunas charlas... ...que hemos tenido... ...no... ...se hablaba... ...en algún momento... ...que la nevera... ...de Oxxo... ...no es la marata... ...no es la más... ...prácticamente... ...no tiene una gran ventaja... ...sobre sus competidoras... ...que lo hace poder... ...del canal de distribución... ...que tiene hoy... ...veinte mil tiendas... ...Oxxo... ...entonces... ...sin importar... ...dónde esté un Oxxo... ...tú tomas un... ...vas a llegar a un Oxxo... ...y vas a encontrar la nevera... ...vas a poder pagar... ...con tarjeta de débito... ...de crédito... ...tienes estaciones... ...y no... ...no te vas a complicar más... ...entonces... ...posiblemente haya... ...una mejor nevera... ...por otro lado... ...pero no tiene esa disposición... ...platicamos... ...el ejemplo... ...de el famoso... ...este té... ...que se vendía... ...anteriormente... ...y que lo distribuía... ...cocacola... ...cocacola... ...sí... ...sí... ...hizo un convenio... ...en el canal de distribución... ...poderoso... ...de... ...de Bepensa... ...en el... ...y le dijo... ...bueno... ...pues tú ya tienes los caminos... ...tienes los refrigeradores... ...tienes... ...los puntos de venta... ...bueno... ...sube... ...a tu cambio... ...el té... ...se empieza a competir... ...directamente... ...con la Coca-Cola... ...es decir... ...mucha gente... ...todavía pensábamos... ...es decir... ...que los nutriores médicos... ...esto... ...lo contradicen... ...terriblemente... ...entonces... ...empieza a aumentar... ...a velocidad... ...el consumo del... ...del Fusty... ...y Coca-Cola... ...le dice... ...bueno... ...si antes yo te cobraba un pez... ...pues ahora te voy a cobrar dos... ...Fustos... ...y se sale... ...y dice... ...yo lo voy a distribuir... ...díganme ustedes... ...hoy... ...dónde... ...consiguen un Fusty... ...simplemente... ...que no exista... ...lo poderoso no era el sabor... ...lo poderoso era el canal de distribución... ...era un buen producto... ...sí, sí, lo era... ...porque el canal no te va a resolver... ...volver todo... ...un poco también el tema de los trajes de baño... ...y hoy la cerveza bacalar... ...deben de fortalecer su idea... ...de negocio... ...porque es lo que va a permitir... ...que el... ...tenga acceso a ese... ...y entonces ese es... ...se podría... ...más clara... ...para el inversionista que quiere... ...algunos... ...algunos de los... ...de los... ...hicieron su estadía... ...en la cerveza... ...curvato... ...traten de buscar... ...curvato... ...aquí en Chetum... ...mal... ...si no va disponible en el... ...en el Fiesta Inn... ...y en el muelle de... ...de cruceros de... ...de Majahual... ...o sea... ...no es un producto selecto... ...o prácticamente muy, muy pobre... ...ese canal... ...entonces creo que... ...hay que trabajar muy fuerte con eso... ...para que haya... ...mejores... ...que tal vez... ...el tema de un buen producto... ...el... ...el resto de sus... ...de sus... ...de sus... ...de la... ...de la mesa... ...esta partecita... ...y también felicitar... ...que he visto... ...que después de este... ...curso que... ...que han tomado... ...con el profe Dircio... ...so... ...sobre el tema... ...empezan a aparecer... ...pues prácticamente... ...personas que se les da... ...muy bien... ...el tema del timing... ...como ya lo dijo Romeo... ...mucho más naturales... ...no todos tenemos... ...esa... ...esa capacidad... ...no a todos nos gusta... ...qué bueno... ...que el profe Dircio... ...los está haciendo... ...avisando... ...hoy... ...no importa... ...lo que se dediquen... ...las reuniones son... ...en... ...en... ...de esta naturaleza... ...profesores... ...para tutorar... ...proyectos... ...de este tipo... ...proyectos emprendedores... ...en la universidad... ...preguntas claves... ...que te dice... ...tienes... ...webinars grabados... ...tienes clases grabadas... ...dinos cuáles... ...para que... ...es... ...internacionales... ...con la universidad de Santander... ...que ustedes han participado... ...en los cursos... ...entonces... ...van a terminar... ...haciendo este tipo de videos... ...con qué... ...cómo me ilumino... ...qué bueno... ...que están practicando... ...porque lo van a terminar... ...metiendo dentro... ...de sus habilidades... ...producto... ...todo el mundo... ...se ha subido a este... ...a este tren... ...del profe Dircio... ...de profesionalizar... ...el tema... ...del contenido digital... ...y cada vez... ...este tema de... ...no sé si han visto... ...ahirita... ...hay cursos de verano... ...para hacer a tu... ...a tu hijo... ...niños de... ...cinco, seis... ...o tiktokeros... ...o sea... ...antes los cursos de verano... ...eran de natación... ...de... ...de correr... ...de atletismo... ...poco a poco fueron... ...entrar un chavito... ...para que aprendan a hacer... ...este... ...videos en YouTube... ...y subirlos... ...o colgarlos... ...no... ...como una estrategia... ...de monetización... ...bueno... ...es que... ...ese tipo de... ...de cosas... ...con estas habilidades... ...así que... ...pues muchas felicidades... ...a todos los que ya han... ...empezado... ...se maestro... ...y yo... ...ok... ...entonces... ...algún otro comentario... ...por parte de los maestros... ...sí... ...les decía... ...ahí les faltó nada más... ...pues les... ...otra vez les voy a repetir... ...les faltó información... ...información diapositiva... ...insertarle diapositivas al video... ...donde estuvieran esos datos duros... ...de... ...pues ahora sí... ...este... ...la ronda de financiamiento... ...y las cuestiones... ...este... ...financieras... ...ok... ...pero definitivamente... ...pues la... ...la calidad de... ...la resolución del video... ...se nota que sí... ...este... ...le aumentaron ahí... ...a mil dos ochenta... ...por... ...por siete veinte... ...este... ...la iluminación también... ...ahí les... ...les falló un poquito... ...pero este... ...bueno... ...luego lo veremos... ...entonces... ...bueno... ...si no hay más... ...comentarios... ...no hay más manitas... ...vamos con el último equipo... ...vamos con el... ...el equipo de... ...este... ...Coral Sun... ...adelante... ...sí Bernardo... ...y se está subiendo... ...está algo lento... ...sí... ...pero lo hubieran subido... ...desde ayer... ...para que no... ...no ahorita... ...hice faltando... ...cuarto para las tres... ...ok... ...entonces... ...este... ...adelante... ...este... ...Omar... ...Ángela... ...ustedes van a ser... ...el último equipo... ...nosotros tenemos que ser... ...el cambio que queremos ver... ...en el mundo... ...con esta frase... ...damos inicio... ...a la presentación... ...de nuestro proyecto... ...hola... ...mi nombre es Alejandro Ramírez... ...estudiante de la... ...Universidad Tecnológica... ...de Sismal... ...y estoy en representación... ...del equipo número 2... ...con el proyecto... ...el bloqueador solar en barra... ...de la empresa... ...Viva la Selva... ...Viva la Selva... ...es una microempresa... ...dedicada a la producción... ...de productos naturales y económicos... ...esfocados... ...al cuidado personal... ...la empresa inició... ...por el deseo de contribuir... ...a la conservación... ...del medio ambiente... ...entre los productos... ...que la empresa produce... ...están el jabón de café... ...jabón de coco... ...jabón de avena... ...mascarilla exfoliante de café... ...y repelente de mosquitos... ...todos estos productos sustentables... ...como antecedentes de la empresa... ...tenemos que en mayo del 2019... ...la empresa inició... ...con la producción de jabones capricionales... ...los cuales... ...son elaborados... ...a base de coco... ...café... ...avena... ...menta... ...entre otros ingredientes... ...para el mes de agosto del mismo año... ...se unió un nuevo socio... ...con el fin de expandir el catálogo... ...de productos comercializados... ...ese mismo mes... ...la empresa comenzó a vender... ...pociones corporales y detergentes... ...con líquidos naturales y biodegradables... ...en septiembre del 2019... ...la empresa logró... ...el registro de la marca Antelíquid... ...en diciembre del 2019... ...Viva la Selva fue invitada... ...por primera vez a la Sarsipumar... ...un evento que se lleva a cabo... ...cada cierto tiempo en la ciudad... ...así... ...Viva la Selva... ...encuentra otro medio... ...para comercializar sus sueños... ...en el mes de enero del 2020... ...la empresa empezó la producción... ...de un estudiante a base de café... ...en marzo del 2020... ...la empresa inicia lazos con alumnos... ...de la Universidad Tecnológica de Sarsipumar... ...gracias a esto... ...se inicia la idea de la creación... ...de un nuevo producto... ...una barra de protector solar... ...completamente biodegradable... ...a principios del año 2021... ...inició con la comercialización... ...de protectores solares... ...al igual que la producción... ...de fielbis antibacterial... ...hecho a base de coco y lavanda... ...en la actualidad... ...Viva la Selva... ...commercializa sus productos... ...en la ciudad de Sarsipumar... ...y gracias a la gran aceptación... ...que recibe... ...por parte de sus clientes... ...planea expandir sus tiendas... ...al norte del estado... ...la empresa está conformada... ...por la gerente general... ...Anaí Jiménez Domínguez Nava... ...maestra en ciencias... ...quien es la fundadora... ...y dueña de la empresa... ...actualmente... ...se encuentra estudiando... ...la carrera de administración de empresa... ...tenemos al gerente de ventas... ...a cargo del licenciado... ...Antonio Villanueva... ...al gerente de producción... ...dirigido por el licenciado... ...Octavio Rangel... ...también... ...al gerente administrativo... ...y finanzas... ...por el licenciado... ...leonardo Altamira... ...y por último... ...pero no menos importante... ...al gerente de recursos humanos... ...supervisado... ...por la licenciada... ...Wendy Tamari... ...en cuanto al estudio... ...de mercado de la empresa... ...el segmento de mercado... ...de Viva la Selva... ...está representado... ...por 245 mil hombres... ...y mujeres aproximadamente... ...entre una edad de 20 a 70 años... ...y un nivel económico... ...que ronda entre los 11.600 pesos... ...a 30.000 pesos... ...por lo tanto... ...se definió que son empresarios... ...de compañías pequeñas o medianas... ...gerentes o profesionistas independientes... ...con un estilo de vida ocupado... ...en su tiempo libre... ...visitan parques... ...y musicales... ...igualmente... ...asisten a clubes privados... ...siendo esto es un importante elemento... ...de convivencia social... ...se caracterizan por un consumo responsable... ...de recursos... ...y un comportamiento ecoético... ...de esta forma... ...también se preocupan por su salud... ...sin embargo... ...el total de segmentos... ...solo el 20%... ...estará dispuesto a pagar... ...o tendrá el poder adquisitivo... ...para comprar... ...este producto... ...teniendo... ...en cuento un mercado meta... ...de 50.000... ...mujeres... ...y hombres... ...por otro lado... ...obtuvo que la frecuencia de consumo... ...de 4 veces al año... ...por cada consumidor... ...teniendo así una demanda anual... ...de 200.000 protectores... ...16.000 de manera mensual... ...4.000 semanalmente... ...y 600.000 de manera diaria... ...el nombre del producto... ...es Coral... ...es un productor solar en barra... ...con ingredientes naturales... ...y ecoamigados... ...con el medio ambiente... ...la mezcla de los ingredientes... ...hace que el productor solar... ...cuite con características... ...de hidratación... ...que sea waterproof... ...y de reclusión de los rayos... ...ultravioleta... ...contigiendo la piel... ...del daño provocado por el sol... ...con un factor de protección solar... ...de 50 PPS... ...el precio de venta... ...este 130 PPS... ...la pieza... ...este precio... ...está basado en la competencia... ...en el gasto promedio de las personas... ...el precio promedio del proceso solar... ...en México... ...ronda entre... ...los 100 a 250 PPS... ...la competencia más fuerte... ...tiene un precio de venta... ...a 300 PPS... ...el precio de 130 PPS... ...está puesto como precio de introducción... ...ya que el producto es totalmente nuevo... ...para el mercado elegido... ...iniciando con este precio... ...planaríamos llegar a un precio más alto... ...cuando el producto... ...ya esté más posicionado... ...estableciendo como... ...nuevo precio de venta... ...hasta los 200 PPS... ...se contará con dos plazos... ...la tienda PPS... ...que se encuentra en la ciudad de Chocomal... ...la segunda plaza... ...a través de e-commerce... ...y e-commerce... ...y marketing... ...en la cual se venderán productos... ...en cantidad grande... ...especialmente... ...pensados para nivel nacional... ...o kits para personas... ...en estas plataformas web... ...se comercializarán... ...todos los productos de la empresa... ...desde los tabones... ...hasta el protector solar... ...la promoción del producto... ...está basada en el marketing 4.0... ...para crear posicionamiento... ...y tener relación con los clientes... ...gustamos generar un contenido original... ...para difundir valores ambientales... ...los medios de promoción... ...serán principalmente... ...redes sociales... ...en este caso... ...Facebook e Instagram... ...en estas redes... ...planeamos realizar... ...posts y publicaciones diarias... ...en las cuales... ...expresaremos cualidades... ...de nuestros productos... ...opiniones de nuestros clientes... ...y otros tipos de publicaciones... ...entre memes... ...datos curiosos... ...y preguntas frecuentes... ...este contenido será diverso... ...para generar atención e interés... ...además... ...se tiene pensado como estrategia... ...a la producción de comerciales... ...o videos... ...en los cuales se explicaría el producto... ...el modo de uso... ...y las propiedades... ...continuando con el estudio técnico... ...el producto es un protector solar... ...en barra... ...en forma de perla... ...sus ingredientes son... ...aceite de coco... ...manteca de karité... ...cera de abeja... ...esencia de coco... ...óxido de zinc... ...dióxido de titanio... ...y cosas... ...el aceite de coco... ...protege contra la radiación... ...v... ...la manteca de karité... ...tiene compuestos esenciales... ...para tratamientos de la edad... ...por otro lado... ...la cera de abeja... ...proporciona al producto... ...la solidez requerida... ...la esencia de coco... ...el dióxido de zinc... ...actúa como protector solar... ...reflejando y despertando... ...la radiación cubeta... ...el dióxido de titanio... ...protege la piel... ...mediante el bloqueo... ...de la absorción de la luz... ...con la violeta del sol... ...y finalmente... ...el postra... ...sirve como conservante... ...de la cosmética natural... ...el proceso productivo... ...consta de siete etapas... ...empezando por el pesado... ...que como su nombre lo dice... ...en esta etapa... ...únicamente se pesan los ingredientes... ...la segunda etapa... ...es la de formación... ...en esta se calienta... ...la manteca de calicé... ...la cera de abeja... ...y el aceite de coco... ...hasta que se fruta... ...en el mezclado... ...se agregan todos los ingredientes... ...fundidos... ...para que estos se mezclen... ...durante diez minutos... ...y después... ...añadir el óxido de zinc... ...de acuera de coco... ...y el dióxido de vitamina... ...como cuarta etapa... ...tenemos el mollado... ...en donde únicamente... ...se vierte la mezcla... ...a los mollos... ...después está la etapa... ...en esta se llevan... ...todas las piezas... ...al refrigerador... ...por 30 minutos... ...para que se endurezcan... ...casi para finalizar... ...el proceso productivo... ...está la etapa de empacado... ...en la que se sacan... ...todas las piezas... ...y se colocan... ...una por una... ...para empacarlas... ...y finalmente... ...la etapa de almacén... ...en donde se llevan... ...todas las piezas... ...a la almacén... ...y se acomodan por la... ...por otro lado... ...para que la empresa... ...tenga una distribución... ...de planta óptima... ...se consideraron... ...6 áreas principales de producción... ...cada una con maquinaria... ...para una actividad diferente... ...del proceso productivo... ...cada una de las áreas... ...están distribuidas... ...con base en el proceso productivo... ...empezando por el área de barcelo... ...después... ...el área de calentado... ...seguidamente... ...el área de mezclado... ...posteriormente... ...el área de moldeado... ...y refrigeración... ...casi por finalizar... ...el área de empaquetado... ...después... ...el área de almacén... ...y por último... ...en una esquina... ...en una oficina... ...y en la otra... ...el baño... ...con el estudio técnico... ...se realizó... ...un programa de producción proyectado... ...calculado a un año... ...en donde se obtuvo... ...que la empresa podría producir... ...38.500 piezas... ...pero para producirlas... ...llevaría los siguientes costos... ...1.620.000... ...de gastos directos de fabricación... ...y 540.000... ...representarían los gastos indirectos... ...teniendo así... ...un costo total de producción... ...de 2.160.000... ...pesos aproximadamente... ...finalmente... ...y sabiendo que el costo de producción... ...y considerando que la cantidad producida... ...es de 38.500 piezas... ...podríamos decir que el costo unitario... ...de producción del protector solar... ...es de aproximadamente... ...517 pesos... ...continuando con la estructura organizacional... ...la misión de ayuda a la selva es... ...somos una empresa enfocada... ...en reducir la huella ecológica... ...derivada del uso de productos... ...y detergentes... ...proporcionando una alternativa... ...fica amigable con el ambiente... ...la visión... ...ser la empresa Quintana Roo... ...líder en el mercado productor... ...y distribuido de productos cosméticos... ...ecológicos... ...sustentables... ...naturales... ...y obvio degradado... ...comprometida con el cliente... ...y el ambiente... ...proporcionando productos de calidad... ...los valores de igual a la selva son... ...el respeto... ...la responsabilidad... ...la honestidad... ...y el amor al medio ambiente... ...siguiente con la camionera general de la empresa... ...este está compuesto por el gerente general... ...el gerente de ventas y mercadotecnia... ...quintina su cargo al auxiliar de ventas... ...el gerente de producción... ...quintina su cargo al auxiliar de producción... ...y el laboral de marcar... ...el gerente administrativo y de financiación... ...quintina su cargo al auxiliar de ministros... ...y por último... ...el gerente de recursos humanos... ...a continuación... ...presentaré... ...la descripción de los perfiles... ...de los directivos... ...para empezar... ...el gerente general... ...el cual cuenta con profesión... ...en licenciatura en la administración de la empresa... ...tiene una experiencia de 5 años... ...en la seguridad mexicana... ...ya de 45 años... ...y maneja el idioma español... ...y ingreso a los negocios... ...el objetivo del puesto es... ...vigilar... ...y supervisar las actividades realizadas... ...en los departamentos... ...y áreas integrantes de la empresa... ...tiene conocimiento de las técnicas... ...de comercialización... ...y mercado técnico... ...conocimiento de la industria cosmética... ...el dominio... ...y maneja las maneras financieras... ...el gerente de ventas... ...y marketing... ...cuenta con profesión... ...en licenciatura en el mercado técnico... ...y licenciatura en gestión empresarial... ...cuenta con una experiencia de 3 años... ...la seguridad mexicana... ...era de 35 años... ...y cuenta con el manejo... ...de los idiomas... ...español... ...ingreso avanzado a los niveles de euros... ...el objetivo del puesto... ...es generar y desarrollar estrategias... ...que posicionen... ...y mantienen la presencia de la empresa... ...a nivel nacional... ...o internacional... ...el gerente de producción... ...cuenta con ingeniería industrial... ...y licenciatura en diseño industrial... ...experiente de 3 años... ...na ciudadana mexicana... ...cuenta con 40 años... ...maneja los idiomas... ...español... ...en inglés... ...nivel intermedio... ...nivel griego... ...el objetivo del puesto... ...es asegurar... ...el correcto funcionamiento... ...de las líneas de producción... ...y publicar el trabajo de producción... ...resolver problemas... ...que se presentan en ingeniería... ...y herramientas de trabajo... ...el gerente de iniciativo... ...y de finanzas... ...cuenta con la producción... ...de licencia de administración... ...y maestría en finanzas... ...con experiencia de 3 años... ...na ciudadana mexicana... ...con 40 años de la naturaleza... ...maneja los idiomas... ...estándole... ...e ingresos intermedios... ...nivel de obra... ...el objetivo del puesto... ...es administrar... ...los recursos materiales... ...y financieros... ...relacionados con el proceso de negocio... ...diseñando políticas... ...y procedimientos... ...a seguir... ...en material presupuestal... ...periente de recursos humanos... ...cuenta con la profesión... ...licenciatura en psicología... ...organizacional... ...y licenciatura en administración... ...con experiencia de 4 años... ...na ciudadana mexicana... ...y la de 32 años de edad... ...maneja los idiomas... ...español, inglés intermedio... ...nivel de 1... ...el objetivo del puesto es... ...planificar... ...organizar... ...dirigir... ...devaluar las actividades... ...y acciones del departamento... ...con el fin de garantizar... ...el cumplimiento de las notas... ...adjetivos... ...y políticas grandes... ...siguiendo con la constitución legal... ...Viva en la selva... ...está constituida... ...como una sociedad anónima... ...de capital valia... ...Viva en la selva S.A.D.C. ...la empresa cuenta con las licencias de funcionamiento... ...y la de protección civil... ...de igual manera... ...se cuenta con los permisos de uso de suelo... ...y el permiso de operación ambiental... ...la información financiera de la empresa... ...es la siguiente... ...en el segundo semestre del año 2019... ...durante los meses de julio a diciembre... ...la empresa Viva en la selva... ...presentó ganancias equivalentes... ...a 792.800 pesos... ...para el primer semestre del año 2020... ...las ventas generaron un ingreso... ...de 1.091.600 pesos... ...esto nos ha permitido que nuestros ingresos... ...hayan crecido en un 37.2%... ...en comparación con el semestre pasado... ...lamentablemente... ...para los meses de junio a diciembre del año 2020... ...las ventas cayeron un 24%... ...esto debido a la llegada del COVID-19... ...las ventas durante este tiempo... ...fueron de 829.600 pesos... ...sin embargo... ...con investigaciones realizadas... ...y un diagnóstico hecho a la empresa... ...Viva la selva actualmente... ...tiene un potencial de mercado del 7.2%. Este potencial puede llegar a crecer... ...hasta un 19%... ...gracias a la producción del protector solar... ...y las tendencias que conlleva... ...las cuales muestran un crecimiento de uso... ...del 4.7% anualmente. De este modo... ...las ganancias actuales de la empresa... ...más los ingresos de la venta del protector solar... ...actualmente el producto estrella de la empresa... ...equivalían a un total de aproximadamente... ...4 millones de pesos... ...durante el primer semestre del año 2022. Como se dijo anteriormente... ...Viva la selva va creciendo poco a poco... ...sin embargo... ...las usividades del mercado... ...son cada vez mayores... ...y motivo por el cual... ...existe un desaprovechamiento... ...del potencial de mercado. Esta problemática... ...está usada debido a que... ...Viva la selva... ...no cuenta con un proceso productivo... ...estandarizado... ...añadiendo que la distribución de planta... ...no es óptima. Asimismo... ...la comercialización de los productos... ...son únicamente en un punto de venta físico... ...y por medio de la página oficial de Instagram... ...por lo que es necesario mejorar los canales de venta... ...y las estrategias de marketing... ...para aumentar los ingresos de la empresa. Es por ello... ...que hemos considerado una ronda de inversión... ...de aproximadamente... ...1.200.000 pesos... ...los cuales se repartirán en lo siguiente. Se utilizarán 80.000 pesos... ...para la adquisición... ...e instalación de nueva maquinaria para la empresa. ...la cual será esencial... ...para el aprovechamiento de la capacidad productiva... ...y aumentará la calidad del producto... ...aparte de la cantidad de protectores solares... ...un 200%. Un total de 60.000 pesos... ...será utilizado para el diagnóstico y rediseño... ...de la distribución de planta... ...esto para cumplir con los factores de optimización... ...y estandarizar el proceso productivo de la empresa. Para que la empresa... ...mejore los actuales canales de venta... ...e incursione en las ventas... ...a través de e-commerce, m-commerce y marketplace... ...se destinará un total de 100.000 pesos. Con esto... ...esperamos aumentar nuestro potencial de mercado a nivel nacional... ...la plataforma de marketplace... ...que utilizaremos... ...será mercado libre. El total de inversión para marketing... ...será de 100.000 pesos... ...lo cual será utilizado para la creación de contenido... ...por redes sociales... ...para propiciar la comunicación... ...con nuestros consumidores. Otros aspectos... ...en los que se invertirá serán... ...500.000 para sueldos de directivos y auxiliares... ...15.000 para el plan de capacitación de los empleados... ...80.000 pesos... ...para la creación de un plan de ventas y manuales de organización... ...y 300.000 pesos para otros gastos de la empresa... ...como el mantenimiento de la maquinaria. Al realizar el estado financiero de la empresa... ...obtuvimos que en el primer año... ...Viva la Selva tendrá un total de 5 millones de ventas... ...las cuales tendrán una utilidad neta de aproximadamente... ...345.000 pesos. Para el quinto año... ...las ventas serían de 5.500.000 pesos... ...con una utilidad neta de 360.000 pesos aproximadamente. De acuerdo con los índices financieros... ...la empresa Viva la Selva... ...en 5 años tendrá una tasa interna de retorno... ...del 32.69%. Según el indicador beneficio-costo... ...por cada peso invertido... ...se recuperará el 100% de la inversión... ...más un excedente de 48 centavos... ...recuperando la inversión en un periodo de sólo 4 años. En relación con lo anterior... ...la inversión de la empresa Viva la Selva... ...muestra una rentabilidad positiva. Para dar fin... ...Viva la Selva es una empresa cuyas ventas van a la alza. Con la producción de un nuevo producto en grandes lotes... ...los ingresos de la empresa aumentarían a 5 millones de pesos aproximadamente. Para que esto suceda... ...es importante contar con una inversión de 1.200.000 pesos. Con esta inversión... ...Viva la Selva logrará estandarizar el proceso productivo del protector solar... ...además de optimizar la distribución de planta... ...logrando maximizar la capacidad de producción en un 20%... ...gracias a la adquisición de maquinaria... ...a la capacitación de nuestros empleados... ...y al correcto diseño de la planta productiva. Por otro lado... ...las estrategias de marketing estarán mejor consolidadas... ...y la presencia de la empresa en redes sociales... ...ayudarán a aumentar el posicionamiento de marca. De igual manera... ...incorporando el e-commerce y el marketplace como canales de venta... ...aseguramos un aumento de ventas y del potencial de mercado de la empresa... ...según la tendencia de consumo por estos medios. Además... ...Viva la Selva se formalizará al contar con nuevos planes de ventas... ...de marketing y manuales de organización y de procesos. Es por ello... ...que te invitamos a invertir en esta empresa... ...que busca brindar una alternativa de productos... ...con el fin de disminuir... ...la huella ecológica en el medio ambiente. Súmate a esta gran oportunidad... ...de ser parte de este proyecto social... ...con gran potencial de crecimiento. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que sí nos afecta el lagging que hay en el internet, pero creo que este equipo es el que se apegó más a lo que habíamos dicho en las diapositivas y la creación de sus escenas. Entonces hay algunos puntitos por mejorar ahí con el uso de la pantalla croma y la iluminación, pero en términos generales es una buena idea. Y yo creo que a todos los equipos les hizo falta cerrar con la invitación, anímate a invertir, o sea, invierte esa parte de... Porque acuérdense que este es un video promocional para animar a terceros, a desconocidos, personas que ni siquiera están en Quintana Roo, que pueden estar en México, pueden estar en Estados Unidos o pueden estar en cualquier parte del mundo. Bueno, ¿algún maestro que quiera hacer algún comentario al equipo? ¿Alguna retroalimentación? Maestra Luz, maestro Romeo. Antes de que la maestra Vanessa nos dé los comentarios finales y cerremos la sesión. ¡Adelante maestra! ¡Adelante maestra Luz! Ah, ok, este, bueno, a ver, diga, diga, maestro Romeo, ya luego la maestra Luz. Una pregunta, estos videos tenían que definir el costo de lo que iba, la acción, cuánto iba a costar o no. No, lo que se les pedía era que definieran el monto de la inversión, porque dependiendo de la plataforma a la que se suba, es el monto de la acción. Por ejemplo, Play Business, su acción es de 5 mil pesos, entonces cada boletín. Cada divide cuánto puede, cuánto cada quien puede invertir, ¿no? Así es, pero hay otras plataformas donde se manejan desde 10 dólares, donde se manejan desde 20 dólares. Porque en el crowdfunding hay dos modalidades, hay la modalidad de capital social, pero también hay la modalidad de donativo. Y el proceso es exactamente el mismo. Ok. Sí, 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 nada más si estaba definido o la plataforma es la que la definía. Gracias, maestro, ese era todo. Ok, adelante, adelante, maestra Luz. Maestra Luz María. Sí, hola, hola. Este, yo... ¿Dónde compro mis próximas felicidades? Pero literalmente, ¿dónde lo compro? Porque creo que ahí hizo falta el... El Naisica, la red social, o sea, más o menos como ver un poco más de... De este producto que escogieron todos los equipos, son muy buenos y de hecho algunos ya están muy posicionados. Solamente del promocionar, sí se quedaba un poquito corto. De hecho, si tuviéramos... Me encantaría que uno del equipo nos dijera, ¿no? O sea, como que... Nos diera la mejor decisión de mi vida invertir en ustedes, ¿no? Siendo un poco dramática de que por qué yo... Debo de invertir, que me falta en todos los equipos. Gracias. Ok. Ok, sí, de hecho, pues todos, como ya ven, todos los participantes, bueno, todos los chicos, pues les faltó ese entusiasmo de sonreír, de invitar, de este... Todos están muy serios, pero bueno, pues este... Digamos que en presentaciones anteriores no todos habían tenido que salir a cuadro. Entonces, pues ahora sí que parte de la actividad, ahora sí que les puse como condición que tenían que salir todos, ¿no? Y luego, luego se nota quién está más nervioso que el otro. Pero, pues, ahí vamos. Claro. Ahora sí que todos tienen que desarrollar la competencia en mayor o menor medida. Sí, sí. Y felicidades igual para usted, maestro, de verdad. Ok, gracias. Muy bien, pero pues mañana ya va a ser la vida real, ¿no? Entonces hay que... Sí, a lo mejor también, pues ellos no son los dueños de la empresa, ¿no? Entonces todos los videos que... Hay que reforzar. Todos los videos que vimos en Play Business son los dueños de la empresa quienes salen a exponer y quienes salen a invitar y quienes salen a convencerte porque ellos son los dueños, ¿no? Y aquí los chicos, pues están haciendo el papel de intermediarios. Ok, bueno, este maestro Erwin, ¿alguna retroalimentación para los muchachos antes de que procedamos al cierre? Sí, sí, creo que coincido también con los profesores. Está el micrófono desactivado. Gracias, maestro. Sí, coincido con ustedes y con los profesores. Es uno de los proyectos... ...se logra ver... ...que encuentro claramente cada una de las etapas hasta llegar finalmente a la oferta hacia los... ...que los anteriores que tienen mucho potencial, como decía Luz María. Sin embargo, aquí en la presentación... ...queda claramente qué es lo que se necesita lograr. Nos quedan... Vemos cómo ya detalles como el equipo de Simón que tiene un recuadro por ahí para exponer. Vemos aquí a los... ...a este grupo final... Vemos aquí, ya aparecen, pues, de pie, con un poquito mejor en sus decisiones del lenguaje verbal. Parecería prácticamente... Si los transportamos por ahí, ya pudieran estar transmitiendo ahí desde las Olimpiadas de... ...desde Japón. Vean desde Japón. Cómo son hasta los... ...de los comentaristas deportivos, cómo están transmitiendo prácticamente en vivo. Entonces, creo que se ha logrado ese objetivo de... ...que vayan perdiendo el miedo, vayan utilizando las herramientas y se vaya quitando esa parte de la ignorancia o esa parte de la repulsión hacia la tecnología de... Yo no quiero salir o mejor que salga alguien más. Yo no, yo no más, ¿no? Vemos el timing sobre todo, que es lo más difícil de lograr, como ya lo van dominando. Y... Después con los conocimientos... Después, entonces, se redondea el trabajo. Muchas, muchas felicidades. Y esto, pues, hay que seguirlo... ...practicando, porque ya va a ser la herramienta del banco. Practicando, y la sal de todos los días, de ahora en adelante. Pues, vamos a... Si ya... No hay otro comentario con la directora académica para su reflexión final en la retroalimentación académica de esta evaluación. Ok, sí. Entonces, adelante, maestra Vanessa. Maestra Vanessa. Buenas tardes, jóvenes. Este... Antes, más bien, quiero felicitarles. Creo que se nota el... El Nino es de gente profesional, gente que tiene mayor habilidad. Y me parece que han hecho un gran trabajo. Sin embargo, a mí sí me gustaría que ustedes... Ustedes, ustedes, estas tareas integradoras, a lo largo de toda esta formación que ustedes han llevado, ya han pasado... ...por varios, es, ¿qué es lo que les deja a ustedes en específico este proyecto integrador? ¿Qué... Bueno, jóvenes, ahí está la... Sí, nada más si subes un poquitito el volumen, Carla. Adelante. Ok, ya, gracias. Este... Bueno, pues... Pues sí te dan mucho a nosotros como aprendizaje. Porque, pues... Entramos en la tecnología, pero no estábamos como tan obligados a... Como en este... Pues eso creo que también nos ha forzado un poco a estar más presentes en este tipo de... Nada, este, la verdad, y... Bueno, quiero felicitar a todos mis compañeros porque, pues... Siento que todos sí... Decimos un increíble... Nada, o sea, la verdad es que me gusta, me gusta bastante esto. Lo que sí, pues, los inconvenientes de siempre, ¿no? Que hay problemas con... ...internet o computadores, etcétera, pues... A veces no pueden soportar tanto, este, tanta carga, este, del... Del peso de los videos, problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Pero fuera de eso, pues, creo que nos dejan mucho aprendizaje. Gracias, Carla. Ahora vamos con Simón. Pues sí, ciertamente, Carla, algo que antes era el extra... O algo, dirse o no, pensemos... Ah, pues es un profe un poco adelantado, ¿no? Porque está utilizando ciertas herramientas que... Por lo general, hoy el que no lo está usando, pues simplemente está desfasado. Simplemente ya no tendría cabida en este tipo de educación. Le está sucediendo... Lo mismo ustedes, ¿no? Alguien que pusiera las etiquetas, alguien que lo renderizara en menor tiempo. Era como un alumno... Adelantado. Versiones que estamos haciendo. Pues aquí yo les puedo compartir una foto de lo que tiene activado aquí el profe Dircio. Trae sus audífonos, trae... Tenemos en el auto el aro de luz. Entonces, pues nos hemos ido dotando de estas herramientas. Seguramente ustedes igual... Valen casa con mucho mejor grado de profesionalismo. Adelante, maestra Vanessa. Y después... Está Simón ya... Que le demos la oportunidad a Simón... Y... Adelante, Simón. Y que haya su participación. Adelante. Buenas tardes, maestro Erwin. Y gracias, este... Por crecer, ¿no? Bueno, más que nada el maestro Dircio que pone bastante... Bastante... Y gente con este... A editar, a... A ir a... A lugar... Y aunque ahorita, pues con la... Pandemia no nos... Lo que sacamos nosotros es de internet y unas que otras preguntas. La última vez que fuimos, porque la... La última tarea integradora que fue en quinto de... Ajá, en quinto cuatrimestre en la UT. Y de ahí ya... No tuvimos en Valle ese lugar. Aunque creo que sí sigue haciendo algunas cosas. Pero bueno... Este... No nada más por darnos igual la oportunidad. Yo a veces igual salgo... Este... Pues de viaje por... Por mi trabajo. Y... Y pues... Así como... Que está... Es... Qué bueno que está la maestra Vanessa. La directora. Porque... Para empezar a hacer grupos igual de negocios. Y ir a trabajar algo en la universidad. No nos ponemos crónica. Es uno de los grandes ejemplos. Y yo sé que con... Con los compañeros ya estamos grandes. Unos ya estoca. Este... También lo mismo que dice el director. Que... Que vayan... Vayan a vacunar para empezar a trabajar. Rewyn, yo tengo un dron. La universidad tiene dos drones. Y estaría muy padre que todos aprendieran a hacer... Que tomas a él. Serias. Este... Y yo creo que de todos... De todos aprendemos. O sea... De... De... O más... Reto a la alimentación. Pues... Este... Pues le doy las gracias a todos. Y... Y... Pues allá... Para que... Para que hagamos una actividad ya de drones. O... O algo que ya veo que la universidad se está actualizando. Gracias, Simón. Sí, aquí es un... Es un ejercicio de aprendizaje mutuo. Ustedes nos enseñan... Nosotros... Este... En esta forma de compartir conocimiento... Pues vamos creciendo como academia... Como comunidad y como universidad. Te platico... Rápidamente... Que se llama Cintia... Cintia Jaquelín Marín Gómez. Ella hizo su estadía con el profesor Michel. Y ya estaba contratada... Pues... Eh... En su remuneración económica no era tan... Tan... Y... Y ahora una egresada de la primera generación... Que ustedes ya la tuvieron en una actividad anterior que tuvimos... En esta empresa que se llama Prometeo Soluciones que tiene residencia en Uruguay... Y para que sea... Eh... ¿Cómo es el concepto en inglés, profe? Extendicio me traducía a usted el otro día... X-Hunters... A Matchmaker... Matchmaker... Una empresa solicita a alguien con un talento tecnológico... Y Cintia se encarga de revisar los... Y hacerle una especie de conseguirle... Perfiles... Así como las agencias matrimoniales... Te consiguen novia o esposa... Bueno... Cintia está trabajando en esto desde aquí de... Y le he pasado por ahí dos empresas para que trabajen... Y es cuando surge este tema de si se está cumpliendo el propósito del programa educativo... Cuando Cintia llega a la... En temas de marketing digital... No le preguntan por consultoría, por publicidad... No le preguntan por un plan de negocios... No le preguntan por una corrida financiera... La empresa llega y le dice... Quiero que revises mi log... En lo cambies, crees mi contenido... Háganme programación... O tipo de programación de publicaciones en redes sociales... ¿Qué redes sociales me sirven? ¿Qué segmento es mi mercado? O sea... Es un cúmulo de actividades que le encargan al mismo tiempo... Es un cúmulo... Y Cintia tiene que hacer uso de todo lo que aprendió en la universidad... Más todo lo que ella se metió por fuera... Y todo... Lo que ha aprendido a trabajar para la empresa... Porque eso es lo que le va a pagar la empresa... No le va a pagar por sus conocimientos... Le va a trabajar con lo que le produzca... Entonces... Le encargan un video corporativo... Que es algo similar que ustedes están haciendo... Le encargan un shooting para unas modelos... ¿Cuáles modelos hay que llevar? Dependiendo del segmento... Le hicimos una recomendación... ¿Cuáles modelos de las acciones ahí? Afortunadamente hicieron muy buen clic... Y están creando mucho contenido... O sea... La empresa se llama Grandiosas... Es una agencia de diseño de imagen... Y Cintia está detrás de todo eso... Es una agencia de todo eso... Entonces... Es un poco lo que dice Simón... Van ustedes adquiriendo... Diferencias habilidades... Diferencias habilidades... Con todo lo que les van a comprar... Ustedes se lo llevan ahí en una mochila... Se lo llevan ahí en una bolsa... Viendo los profesores... Una bolsa... Y después... Con todo eso... Ustedes hacen un collage... Porque sabemos que tienen habilidades diferentes... En tus compañeros... Sin embargo... En un colofón... Ustedes salen... Y pueden vender eso... Para que empiecen a generar recursos... Y coincido contigo que... Ojalá pronto estemos trabajando más de cerca... Ojalá pronto para la comunidad... Gracias Simón... Adelante... En directora... No tenemos otra mano levantada... Muy bien... Por su respuesta... Este... Yo coincido con... Con usted responsable... Hay que regresar de manera segura... Entonces... Cada quien que ganarse... Como lo dijo el rector... Es un derecho... No es una obligación... Pero valórenlo bien... Porque eso... Ante la enfermedad... ¿No? Al menos... Pues no te... No te mata... Tu padecimiento... Y te puede ayudar... ¿No? A que tengas... Pues mayor defensa... Con este virus... Entonces... Esto... Creo que todos... Ya pedimos regresar a la universidad... Nosotros seguimos trabajando... Desde el día... Y después de pandemia... Este... Todas las... Los directores de carrera... Pues han hecho un gran esfuerzo... En dar un servicio... Porque sabemos que esta formación profesional... De aquí... Que no se les... O sea... Será la vida... Será la experiencia laboral... Quien los pueda orientar... Y... Están en noveno... Ya van para décimo... Les queda muy poco... Pero yo sí los invito... Jóvenes... A... A aprovechar... Los integradores... Para proponer... Para innovar... Y para ser guiados... Porque allá afuera... Nadie los... Y te piden... Porque eres un profesional... Y eres un experto... Aunque no tengas quizás... Mucha experiencia... Pero me dio gusto... De este proyecto integrador... Es precisamente lo que decía Carla... Nos están obligando... A... A lo mejor... Pues no valorábamos... Y estas habilidades... Pues son las que se están demandando... En el mercado... No del todo nos dejó... Con mal sabor de boca... Al contrario... Yo he visto... Que... Nos ha dado... Muchas áreas... Yo he dirigido muy bien... Sus docentes... Y su director de carrera... Para impulsar... Este tipo de conocimientos... A lo mejor... No como estaban saliendo... En las otras generaciones... Pero sí con otras... Las habilidades de investigación... Es muy importante... Para ustedes... Y para cualquiera... Ahorita... ¿No? Ahorita... Primero... ¿No? Entonces... Yo sí quería... Felicitarlos por esto... Cada quien sabe... La medida... En la que... Aquellos que todavía... Están temerosos... A estas alturas... Ya de su formación... Ya deberían de... Estar un poquito... El nervio... Siempre va a estar... Pero siéntanse... Preparados... Siéntanse... Apoyados... Y esto... Véanlo... Como un... Enfrente de gente extranjera... A lo mejor... Te aterrorizas más... ¿No? ¿Por qué? Por... Por el dominio de Dante... ¿Y por qué toco el dominio de idioma? Precisamente ayer... Ayer... Con el maestro Erwin... Sí... Ajá... Coincidimos en la fotocopiadora... Erwin... Que para mí... Este... Impulsar cada una de las carreras... Pues sí nos lleva... Quizás... Tiempo... Y andan... Para estudiantes... Convenios... Con empresas internacionales... De tal manera... Que puedan ustedes igual... Medir... Seguir con lo local... O con lo regional... Ya tenemos que mirar... Otras empresas... Ya tenemos 10 años... De... De... Experiéndolo... Realmente... No lo es... ¿No? Ya creo que vamos llegando... A un nivel... Donde hay que... Brincar... Lo que... Que ya habíamos... Estamos haciendo un convenio... Contacté a... Me contactaron... De una empresa... Que están interesados en... Estudiantes del... La UT... Con el área de TIC... Este... Y en ese... Y en esa... Entrevista que tuve... Con gente de vinculación... Yo los conocía... Porque con ellos... Participé en el desarrollo... Del sistema petrolero... Entonces yo... Ahora de software... Y efectivamente... Tiene el área de desarrollo... De software... Pero también tiene el área... De mercado... Tecnia... Con la universidad... Estuvimos platicando... Acerca de TIC... Y de MECA... Que son las áreas... Que... Por las cuales... Estaban... También la carrera... De desarrollo de negocios... Cuando... Hacemos ese match... Esa reunión... Nos damos... Cuenta... En el área de negocios... ¿No? En el área de mercado... Y esta empresa... ¿Qué es lo que hace? Tiene un... Programa... Deis meses... En la... De estancia... En la empresa... Y ahí te van asignando... Pues proyectos... En los cuales... Les vas... Este proyecto... Este programa de becarios... Pues lleva... Un... Pues... Como es... Una beca... Monetaria... Citación para ustedes... Y les dan... Ahora sí que... El área de... En las áreas... De ustedes... Habilidades... En software... En cosas que... Quizás... No... No las vieron... En la escuela... Entonces ellos tienen así como... La capacitación para talentos... Y buscan talentos... De esta forma... Porque... De ahí... En esta empresa... Entonces... Creo que hay mucha oportunidad... Para ustedes... Estoy tratando... Estamos... Estamos tratando... En estos meses... Para poder optar... En la estadía... Y poder mandar... A gente... A gente... A gente... Nos piden... Que dominen... Un poco... Un poco... El nivel de inglés... Mínimo... El de... Eso... El que comenté... Es una empresa internacional... Y ellos... Es el único requisito... Que piden para sus becarios... Entonces... No necesidades... Que le apuesten mucho al inglés... Y que garanticen... Que sus estudiantes... Salgan con esos... Niveles... 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 Se supone que la gente profesional debería de estar egresando con estos niveles. Y no lo es importante porque nos pone en ventaja competitiva, si ustedes quieren, con otro modelo. De qué tan preparado y qué tanto aprovecho de mi formación profesional para mi futuro. O sea, las habilidades técnicas te las pueden desarrollar quizás y la actitud, esa no te la desarrollan tan rápido. Entonces, ¿qué me decía la empresa? Nosotros queremos que entienda al menos el idioma, que pueda sostener una conversación con gente extranjera, y las habilidades en la carrera mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos ahorran tiempo. Entonces, son esos 2 requisitos y esas habilidades que no están pidiendo ahorita certificaciones en el área de ustedes. En el área de TIC sí me piden certificaciones. En el área de ustedes se pide esto que ustedes están manejando ahorita, ¿no? Esto, lo cual les han estado... ...de alguna manera como habilidad en los proyectos integradores. Eso es lo que la gente de Accenture igual está buscando. Creo que esta estadía va a ser su última oportunidad de entrenamiento y ahora sí para muchos el primer empleo o el segundo empleo, ¿no? Entonces, creo que vale la pena echarle ganas, echarle, invertirle tiempo... ...al aspirar. Porque fuera de Chetumal es otro mundo, ¿no? Entonces... ...también tenemos desarrollo de nuestra ciudad, cómo apoyamos a todos los que... ...se quedan de empleo, de negocio en la ciudad. Yo creo que sí lo hay y tan lo hay que ustedes han buscado empresas locales para poder aportar, ¿no? Entonces, creo que tienen bastante oportunidad igual... ...para hacer al grupo de docentes de la Academia de Desarrollo de Negocios. Y a ustedes, jóvenes, que a pesar de la pandemia, pues, siguen de alguna manera... ...con toda la información, ¿no? Y siendo responsables de esto. Pues, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro Dircio. ...por su día. Está muteado otra vez el profe Dircio. Bueno, gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Muy bien, y lanzamos el comercial. Le agradecemos al profe Dircio, a todas las autoridades que nos acompañan. A la maestra Vanessa, todos los docentes por este trabajo, sobre todo a la maestra Vanessa, a los que realizaron estos proyectos. Y lanzamos la invitación para que este 19 de septiembre se unan a las actividades que se están celebrando. Está celebrando por el décimo aniversario de la universidad. Y hay una ruta de bicicleta. Ya pueden inscribir. Revisen la información. Ya les he compartido. Pueden inscribir por ahí el flyer. Y ojalá que nos podamos ver ese día todos en la bicicleta. Ahí para celebrar los 10 años. Para celebrar. Gracias a todos. Ok. Gracias. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Ya para la retroalimentación final y terminar nuestro cuatrimestre. Hasta mañana. hasta luego, muchas gracias gracias